Adelante, no tengas miedo, no voy a hacerte daño, estás perdido y por eso me encontraste, yo te ayudaré a recuperar tu camino, ven, siéntate y te diré lo que veo en tu destino, mmm, veo nieve, alguien fanático de la nieve, hasta se la mete en la nariz, bueno, puede que no sea nieve, tiene una botella vacía, viene caminando, casi que se arrastra. Gonzalo Camarota, veo una mujer, está cargando un camión de mudanzas, está feliz, pero no todo es alegría, hay un hombre en calzoncillos que llora arrodillado al lado del camión, ella dice que no y sigue riendo. María Noel Marrone, perdón, es que la bola se me puso a blanco y negro, voy a tener que cambiarle la antena, está en blanco y negro por ella, una mujer que va cerrando negocios a su paso. Jimena Cedrez, veo un peronista, con la camiseta de racing y una foto del maestro Tabárez. Gonzalo Pollo, hay animales, muchos animales, y un hombre con ellos, lo veo, acaba de palmar la espalda a un gorila, y el gorila quedó adolorido. Ay, pobre, se ve que es un hombre de mano pesada. Pablo Ruso se aviaga, hay música, pero, ahí vuelve, ahí se volvió ahí, veas ese manco ahí. Fede Satoichi Montero, veo azul, todo azul, no, no, es verde, o es rojo, violeta, naranja. Alejandro Dalto, que rico, lo ramenta, veo botellas, y un hombre que se acerca arrastrando un carrito, escuchó la licuadora y se puso como loco. Álvaro Añano, libros, veo libros, muchos libros, y veo a alguien que los ordena. Ah, ya no los ordena más, se fue atrás del que traía el carrito, Leo Silveira. Todos ellos son tu destino, ellos forman parte de tu camino. Justicia infinita, temporada 16, el destino es cosa seria. ¿A dónde vas? Deja mil mangos por lo menos. Yo ya lo dije, me parece que esto va a traer desgracia y problemas a este país, nada más. ¿Por qué? Y porque no tiene ningún sentido para un... Epidemias. Ay, me asustaste, me asustaste. ¿Puedo hacer a la misma hora? Es que es feliz, lo hacen a propósito. Ojalá que reencarne en Golden Retriever y me pasen a buscar en esa camioneta. Yo sé que es mucho pedir, porque tendría que reencarnar en este... ¿Ustedes reencarnás en el mismo país en que viviste? No. ¿Por qué no? ¿No se puede elegir? Pero yo ya viví, eh. No, yo creo que a un caracol no le deben preguntar dónde quiere vivir. ¿Y reencarnás en animales? Bueno, eso es una pregunta interesante. Porque yo no sé nada, pero me parece que los... No sé nada, punto. En general. ¿Le sirvo? ¿Qué? ¿Le sirvo? Ah, lógico, exacto. Vamos a tener una charla con congreso, ¿no? Los hindúes es... Creo que es como que vos vas a pasar por diferentes bichos. Ese creo que es el tema con la vaca. Ah, viene por ahí que... La vaca. De ahí que es sagrado, decís. Claro. Porque alguna vez en tu vida fuiste vaca. Me parece que tiene que ver... Vos decís, bueno, pero ¿por qué no son sagrados todos los bichos? Digo, si vos vas... ¿Y cuándo sos ser humano? Bueno, cuando tenés dos piernas, dos brazos, hablás. Cuando nos vemos así como te ves vos, no le das. Ahí sos ser humano, eso es un hecho. Sí, pero ¿en qué etapa? O sea, que sos vaca... No, no, no. No es como... Dragón, cocodrilo. Cuando termina el ciclo. No es como el jardín de infantes, que sos lobito, abejita. Cinturón verde, cinturón rojo. No, no es como acá. Me parece que es una cuestión de ciclo. Ah, ¿sí? Yo creo que sí. Pasa a todos los animales y sos ser humano. No, no es que va a ser... Creo que la vaca está... O es lo primero después o lo primero antes. O lo inmediatamente anterior. Para mí hay algo así. Probablemente lo que esté diciendo sea un disparate. Pero... Sí, debe ser después, porque vos matás a la vaca y después te transformás en ella. Bueno, no sé, es raro lo que está diciendo. Sí, ella porque... Exacto. Pero... Esto que no me lo están explicando, básicamente, a mí no me cierra. Es la reencarnación. Bueno, no, pero no te pongas ahora a googlear, nole, porque no podés Wikipedia. Vos hablás y yo voy a poner reencarnación. No, no, pero no, no. No, es al revés también, porque si no te comés a vos mismo. No. Sato, pobre Sato, que además él vive a milanesa y a churrasco. Vos, te comiste a, no sé, a todos los monteros. Y mirá que no, no es poca cosa. No es que vos vas juntando puntos en vida, por ejemplo, y después decís, ¿por qué lo quiero canjear? Lo canjeo. No, es decir, buenas acciones, vas sumando ahí, no sé qué, y te muestro, mirá la tabla. Mirá, tenés opciones de esto, puede ser ballena, puede ser tortuga, que vivís como 250 años. ¿Tanto hay una tortuga? Uy, ¿no viste el documental? Que le pregunta. Ahora me decís las tortugas ninja y te salgo a correr. No, no, pero eso es ficción. Es un documental muy bueno. Muy buena diferencia. Es increíble. Un pez blanco y anaranjado que busca al hijo. Es Nemo, Gonzá. Es lo mismo, es un dibujito. Se llama Merlín. Es una animación. Él se llama Merlín. Buscando a Nemo. Entonces le pregunta a la tortuga cuando está en la corriente del Pacífico. Dori. Ah, no, Dori es la cara que es el pez. Él le grita. ¿Merlín? ¿La tortuga? No. Merlín es el padre. Me está diciendo cómo se llama la tortuga. Ah, la tortuga. Sí. No, no me acuerdo. Y le grita. Y él le dice, voy, tengo 200 años y estoy impecable. Le dice. Y sigue después. Se va. No, no, veo que tomás el cuento a la cantidad. Entonces, vive mucho. Yo creo que podés elegir. O si no... ¿Dónde podés elegir? Hojaldre. No podés elegir. ¿Dónde lo escribís eso? No es lo mismo perro en China que perro en cualquier otra parte del mundo. Perro en China, vas para el restaurante. Claro. Es una reencarnación muy breve. ¿Te imaginas en la oficina de reencarnación? Uh, ya volviste. ¿Y qué crees? Mirándome, me mandaste. Me vengo a hacer un reclamo. ¿Me haces acordar de la oficina de Beatles? ¿No se acuerdan? Sí. Se van sentando ahí. Es bueno. O peor es reencarnar en mosca, ¿no? Bueno, depende. ¿Por qué duras cuánto? ¿Duras un mes? No, poquísimo. ¿Sí? ¿Cuánto? Sí. La vida de una mosca es... El mismo un poquito. Claro, hay muchos insectos que tienen vida inclusive de un día. La mariposa, ¿no? La mariposa vive un día nada más. Por eso. Pero yo quiero quedarme con la idea de que uno siempre... Por eso que se dice que es como el insecto del diablo. ¿La mariposa? ¿No? ¿El insecto del diablo? O algo. Una vez me pasó que alguien me recomendó no tener cosas ni estampas de mariposa en la ropa. ¿Por qué es demoníaco? ¿Es satanista? Porque es como... Y claro, y capaz que por eso es que se muere tan rápido. ¿Por qué tiene que ver con Satanás? Sí, estoy mirando todo lo que he suelto. Al revés, el diablo la dejaría más tiempo, ¿no? ¿Para qué le sirve? No, creo que es capaz que le vende el alma. Pero si no tiene cola en punta, ¿por qué va a ser pariente del diablo? No, pariente no. Porque el diablo... Es la mascota del diablo. Todo lo que tenga que ver con el diablo tiene la cola. Tiene cola en punta. Cola en punta. Como flechita. Es obvio, y cuernos. Yo no veo a Ozzy con mariposas alrededor, la verdad. ¿Qué? A Ozzy con mariposas alrededor. No, no lo veo. No, no lo veo. Por eso. Ahora, ¿vos qué querés decir? ¿Que Fito Paz es satanista? ¿Con esos mariposas tecnicolor? No, no, no sé. A mí una vez me recomendaron eso, no tener estampas de mariposas. ¿Quién te recomiendo eso? A ver. Vayamos a la fuente. No es un mal consejo tampoco, ojo, no, no, no. Ahora, pero por qué eso puede ser porque a vos no te guste, Gonzalo. O sea, no, digo, andar con un vestido estampado con mariposas. Si vos me decís, yo capaz que te recomiendo también, che. Capaz que no te guste. No, no sé, por eso dije, pero la verdad que la nombraron, que vive solo un día. Yo creo que te debés reencarnar, yo no es por ser humano céntrico, ¿no? Pero salvo dragón, después en qué te podés reencarnar, que no seas... Dragón, Gonzalo. Es lo mejor. Es lo que dice Ale, capaz que un perro, depende qué perro y dónde te críen, la pasás mejor que capaz que algún humano que la pasa horrible. Claro, pero lo que yo te digo es que, sí, igual, definitivamente creo que... Vos que te reencarnás, ¿con la sapiencia o con el recuerdo de tu vida pasada? No, se supone que no. No te acuerdas de nada, sos perro, chau. O sea, olfateás la cola a otros perros, te echás, comes pastillita y te lames las bolas, esa es tu vida. Te hacen, no, pero bueno. Muy parecida a la mía, digo, quiero decir... La diferencia es una cuestión de elongación, pero... Y sí, por más... Pero no, hay perros que... Por más ruillito que yo... Mirá, mirá. ¿Cómo arrancó todo esto, Gonzalo? Sí, se entendió. ¿Cómo arrancó todo esto? Tienen prender las cámaras y... No, 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 no. No, Gonzalo, no hace falta. Pero te reencarnás solo en cosas que se mueven. ¿Qué? Te reencarnás solo en seres vivos que se mueven. En plantas, no sé, por ejemplo. No, no es que yo quiera, quiero saber si se puede. No, 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 en remolacha, no, no jodas. No, no te podés reencarnar. Qué rico. No, no, no. Para... Sarte, pero... La charla empezó por la camioneta esta que hace 16 años, cada vez que pasa vos gritás... No, porque antes no arrancaste en esta radio. La de los Golden. Sí, claro. ¿Y en qué querías reencarnar? Yo la radio que tenía antes ni siquiera tenía vista a la calle. Tenía... Ah, no, no tenía, no, es verdad. Estabas abajo. Era un pozo de aire. Había algo mucho peor orgánza de eso. Sí, verdad, la calle. No, no. Horrible. Que en esa época trabajabas con dos personas que fumaban y se podían fumar. Sí. En un estudio de radio, de dos por dos. El cáncer que voy a heredar por culpa de ellos. Ay. Y sí, obvio. Fumaban todo el programa. Todo el programa, era. Hacían los guiones vos, pasaban de páginas y pitaban. Y venían los invitados y me decían, ¿se puede fumar? Más bien, papá, se puede fumar, lógico. Trabajo. Tráfico. Ahora nos parece tan loco. Tráfico de órganos, todo. ¿Qué? Me parece tan loco eso y en realidad... Acá no se podía. Me lo contás. Ya en esa época no se podía. Pablo estaba en la avanzada. Pero adentro del estudio. Bueno, no importa. Se nos enojaron los invitados porque no podían fumar. Bueno, conclusión. ¿Querés un perro o no querés un perro? ¿En qué querés reencarnar? Rencarnar en Golden. Y sería una linda experiencia por unos años, pero tendría que ser muy específico. Específico, por eso tendría que sumar puntos, como dice Ale, y ir a la oficina de reencarnación. Y a ver, te dan un folleto. Claro, fíjate que no solamente la raza de perro que yo quiero, sino que es el país y la zona. Y que te manden. No, capaz la zona no, porque te pueden vender. Y el nivel socioeconómico que permita que yo vaya en esa camioneta, que es la limusina de los Golden. Debe ser una porción. Para ir a la vuelta de mi casa y después te los veo por la ventana. ¿Quién hace ese trabajo? Porque ponele pasen muchos años. No estás más, te reencarnás, sos un Golden, vivís por el barrio y te mandan a pasear. No, ¿y quién maneja esa camioneta? Porque en muchos años capaz esa persona tampoco está. No, pero eso es un negocio de franquicia. Debe haber 100 camionetas. Es la misma, Gonza. Es la misma. Es la misma, la vemos siempre. Es la misma. Mirá, acá tengo que... Un genio. Porque las mariposas son consideradas por muchas culturas como entes que pueden volar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ah, mirá. Y aparentemente, eso es debido a la ligereza de su vuelo. Conectan ambos mundos y también se considera que pueden ser capaces de transportar las almas de los muertos entre ellos. Entonces no es que vivan un día solo. Y se habla de que es muy fácil reencarnar en mariposas, según los japoneses. Claro. Consideran que el alma de una persona... No precisa nada, dos alas, se sacan de la carrera. Puede reencarnar en mariposas. Andá a vivir un día y después te le caer toda la cola de vuelta. Claro. En coco no te tiene que pasar la del niño, porque pasás, vas, venís, vas, venís. Vas, venís. No, pero... Y que regresan para cuidar, igual que malos los japoneses. Los muertos pueden reencarnar en una mariposa para regresar y cuidar a sus familiares o seres queridos. Sí, por un día. Por un día. Por un día. Bueno, te vuelves a reencarnar. Tenés que elegir bien. Uy, se va de campamento, bueno. No, pero es un día. Pero el campamento son tres días. Bueno, vos vas a vivir uno, poneme el de la vuelta, yo qué sé. Es que te vas a reencarnar siempre lo mismo. Y elegís el día, justo te llueve. Ah, te agas. Pues vas a volver a la vida a cuidar gente. Sí, para eso reencarnó en seco. Eso reencarnó. En una primera de seco. En cara de guardaespaldas. Igual, Gonzalo, quiero que sepa que no estuviste mal, porque la vaca es lo que reencarnás previamente en el ser humano. Ah, qué sabiduría. Devuelve el whisky. Qué sabiduría que tengo. Es increíble. Lo que pasa es que yo he leído tanto en mi vida. Tantas obras. Es la India, ¿no? Tantos filósofos, tantas cosas. Claro, está todo acá. Claro. El día que... Tu disco duro. Voy a tener que... El día que le puse para algo útil. Voy a donarlo para la Facultad de Medicina, para que investiguen. Ahí te das cuenta que la gente no tiene memoria. No tiene... No tiene cabeza. Vive en el ahora. Vive en el ahora nomás. En el ahora. Te estás comiendo a los que fuiste antes. No le agradecés nada, ¿entendés? En toda tu vida. Y después en el ranking de personas. El Sato Genchi. La mata. El Sato Genchi. El Sato está consiguiendo cosas. El Sato está... No, es que quedó mal porque fue a Tucumán a ver a viejas locas y bueno. Volvió así. Se suspendió. Pasó frío. Quedó mal. Pasó frío. Prendió fuego. Igual llevo chaleco, o sea que, en el caso de él, le abriga. Él lo llama tres cuartos al chaleco. ¿Hay algo en el humano después de... O sea, hay algo después del humano en el ranking... Mejor y el dragón. No. Dragón, dragón. Dragón de comodo, ¿cuéntanos como dragón? No, dragón posta, con alas todo. Vos me dirás. ¿Tiene fuego? Sí, claro. Pero no hay, Gonzalo. No, es cierto. Por eso yo quiero sumar mucho punto en la reencarnación. Voy a ir y voy a decir. Esa es la otra. Sí. Mirá si vos vas y sumaste realmente puntos. Sí. Mandela. Sí. Treinta años en cana. ¿De qué no llegó? Tiraste abajo el upper. Hiciste todo. ¿Eh? Si el negro va y dice, mamú. ¿Cómo le vas a decir que no? Quiero mamú. Le decís, bueno, está. Tyrannosaurio. ¿Y hay cupos? Sí, claro, que son Tyrannosaurio y... Mamú. Y te lo reviven. El mamú te lo aparece en congelado en algún lado. Mirá, no lo podemos hacer aparecer ahora en... Esa es la del cabo, un mamú. Así de bueno, esa primera en un solo... Pero ¿quién va a querer reencarnar de algo congelado? Que no te podés mover. No, pero... Pero lo descongelado. Ya, boludo. Te ponemos semi congelado. Cuatro minutos micro. Como me está pasando a mí con la heladera. Me está saltando la llave de casa todo el tiempo. ¿Por qué? Ah, bueno. Tenés mal la potencia contratada, bolsa. No, no tengo mal la potencia contratada. Tenés una potencia contratada que no está resistiendo la cantidad de aparatos electrónicos que conectas. Pero si no tengo tanto aparato eléctrico. Tengo un California y un Playstation. ¿Qué potencia contratada tenés? Y la básica. La que dice un Playstation, una heladera y un calefón. No, no, no es eso. La reforma generó otra... No importa, no es el tema de la electricidad. Pero lo que me pasa es que todo lo que tengo en el freezer... Se es cojero. Y está parcialmente congelado. Claro. Lo sacáis... Como el mamú. No, 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 tiralo. Cortaste la cadena de frío. Estás loca. Cortaste la cadena de frío. No, se mantiene. No, se va a mantener. Ah, bolas, voy a tirar todo lo que está ahí. Dos chorillitos que... El viernes es mozado. Te va a hacer... Te va a hacer mal. Cortaste la cadena de frío. Segundo, si no tenés mal la potencia, es que estás haciendo un corto. Hay algo que estás haciendo un corto. Hay algo que estás haciendo un corto, claro. Igual te llaman al electricista. Y yo llamé. ¿Ah, y? Y vinieron y una cosa la arreglaron, pero sigue pasando. Tengo que llamar a la heladera. Acuérdeme, ahora en la tanda llamo para que vengan... ¿Qué es que llamen a la heladera? Vení a la heladera, vení. Tengo que llamar yo. Te voy a llamar a la heladera para ver cómo está. Heladera. ¿Estás prendida? No, a un técnico de heladeras. Te dejan ahí, pre, pre, cosa que... Si en la reencarnación te ponen cerca de una expedición en Islandia, todo esto de la de... ¿Cómo es esto que está pasando? El efecto invernadero, todo. Sí. Calentamiento. Calentamiento. Entonces, te meten un hielito flotando ahí cerca de un barco en Islandia. Con un mamut. Como el Capitán América. Ahí va. ¿Sabés qué? En la parte final. No te meten en el 45. No, te dan... Conza, te dan una lista. Bueno, pero... Y en esa lista te tenés que basar. No vas a agarrar cosas extinguidas. Sí. El tema es que... Tampoco podés elegir gente, supongo. Deben haber cupos. ¿En qué te quedan reencarnar? Ah, me quiero reencarnar en... No, no, no podés. Donald Trump. Claro, y bueno, por eso te digo... Pero ya está. Y bueno, por eso te dan una lista de lo que podés reencarnarte. Un doble, parece. Ya, ya... El cupo del bobo ya... Ya está. Te van a decir, no. Elegí... Va a ser un bobo nuevo, pero... Ese ya está ocupado. Está tomado. Bueno, pero eso. Hay cupos. Ser dragón, y viene uno que se portó un poquito mejor que vos y dice... Ah, yo quiero ser dragón. Bueno, Gonzalo, dragón no me queda. Me queda mamú. En la lista... En la calentura. El día de ser la fila yo voy a... Es como la banderado. Voy a cuerpear. Se la lleva el otro. Está todo mal. Pero bueno, por región, yo quiero ser el dragón del Mercosur. Ah, con especificación además. Bueno, está. A lo que voy, es que hablando del Mercosur, me parece que el mundial del 30 va a ser el fin de nuestro país. Bien. Tal cual lo conocemos. Y ahí fue la frase de arranque que la gente no va a haber entendido. ¿Por qué? ¿Van a venir epidemias? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno, se va a fundir el país. Tenemos que ser conscientes de que vamos a fundir el país. ¿Y por qué lo hacemos entonces? Y bueno, porque... Porque está... Nos dejamos llegar por la novelería. Pero... Dos sedes. Ya se está peleando. Ya se están peleando entre Antía y... Y quién está en Colombia. No, lo que pasa es que Paraguay tiene dos. Nosotros tenemos dos. Y Argentina creo que tiene como ocho. No, ocho no puede tener. Seis. No, cuatro. Son ocho series, ¿no? Son ocho series. Ocho series. Entonces no me da, decís. A ver, esperá. Ocho series, capaz que juegan en varios lugares. Pero puede... Argentina tiene ocho, sí. El mundial, ¿te acordás? Uruguay tiene dos, las mismas que Paraguay. Y Argentina tiene ocho. Bien. El segundo, para complementar a Montevideo, ahora, Ovación dice que el segundo punto sería Maldonado. Pero en otros lugares manejaban que podía ser Rivera, Paysandú, Colonia, por la cercanía además con Argentina. Y que además del estadio podía ser o el campeón del siglo o el gran parque central. Ahí es para Pabilea, ¿no? Es para el lío. Ah, lógico. Bueno, entre otras cosas porque además uno le faltan servicios cerca y el otro tiene demasiadas cosas cerca. O sea, el descampado que sea abierto como el de Peñuelo está bien, pero tenés que tener hospital y una cantidad de cosas cerca que no las tiene. Y por otro lado, el gran parque central tiene demasiadas cosas cerca porque está en el medio de un barrio. Entonces para los operativos de salida y todo eso se complica, pero sí tiene clínicas y otra cantidad de cosas, de servicios que servirían. Para que vaya y la gente dice cosas, porque claro, en los mundiales te pasa. O sea, que te tienen que dar un par de puntitos porque claro, venirse a Uruguay, los miles de dólares que gastaba. Y después el resto... Ahora fue en primera fase, 3 a 0 contra Egipto. Hay que ver porque hay canchas chicas que están poniendo, que no les da la tribuna, pero que están poniendo las luces para jugar de noche y no los habilitan para jugar de noche. O sea... ¿Quién? ¿Quién quiere albergar un partido mundial? No, no, digo que en general se complica para el campeonato acá, los partidos que se juegan de noche y en qué cancha y los clásicos, imagínate un mundial. Para el 2030, ninguno de los estadios de este país va a tener, pero ni un 5% lo que va a pedir la FIFA para que se juegue un partido. A menos que empiecen ya, gastar plata en eso. No, tenés que gastar plata todo el tiempo, no hay plata. Pensá en lo que le costó Peñarol tener un estadio. Ajá. Yo todavía no lo conozco, parece ser muy lindo, pero lo pones al lado del Bernabéu y es la cancha de... Es él, Abraham Paladino. Lo mismo que el Parque Central. No dispone... Con respeto, lo decías. Dicho todo esto, con respeto, ¿no? No, no, no. Claro, es una cancha, es una cancha, ¿no? Y cada vez va más esto. Están construyendo estadios, o sea, tiran abajo. Lo que pasa es que el estadio es el tema, el estadio es el tema, tampoco lo cumple. No. Por eso tenés que ver... Entonces vamos a gastar millones y millones de dólares en estadios que no tienen ningún sentido. No, la otra es que el estadio, que se usa al final para una cantidad de cosas, invertir en el estadio centenario tiene su porqué, porque después te queda metido ahí adentro. ¿Y qué hacés con el estadio? Cada vez se usa menos. Cada vez se usa menos. Pero a la larga haces otros espectáculos, porque también tenés los espectáculos deportivos, los clásicos durante todo este año, por ejemplo, tienen que ser en el centenario, ya no habilitaron los otros. Está bien, pero no podés gastar, no le un... No, pero de... 100 millones, pero estamos hablando de 100 millones de dólares, 150, 200. Lo de última es, si el gobierno quiere que Uruguay esté en ese mundial, sea sede, de última agarrá una sede, que sea el estadio, invertirlo todo en eso, déjalo para espectáculos musicales, deportivos, lo que se te ocurra. Delante de la arena que hacemos. Le sacamos el techo y lo dejamos para espectáculo de mierda. Pero tiene más capacidad el estadio delante de la arena, Gonzá. Pero, ¿qué espectáculo? Acá te lleva 50, 60 mil personas. Bueno, por eso, no lo tenés. ¿Cuántas veces más podemos traer a Paul McCartney? ¿Cuánto más va a vivir Paul McCartney? Con toda la historia que tiene el estadio. O sea, no mucho más. De última, invertí ahí, ¿entendés? Que tiene también servicios cerca, que también es abierto, cumple con más cosas. en el último lugar, 12 de ellas es mucho. Nos va a fundir. Así te lo digo, nos fundimos. Guarden este audio. Guarden, no, lo vengo diciendo, lo escribí, lo dije, nos fundimos. Esto, yo, voy a citar mi propia columna que hice una vez sobre este tema. Ajá. O sea, esto es como cuando vos vas a cenar un lugar y ves los autos que están estacionando a la puerta. Ya está. Te tenés que dar cuenta, tenemos que ser sensatos y darnos cuenta que en el club de los que organizan mundiales, mirá los autos que tienen. No picamos. No hay en la cabeza de nadie un país del tercer mundo de tres millones de habitantes que se quiera meter en esta conversa. Totalmente. Y por más que me digan, no, pero lo hacemos con Argentina. Sí, Argentina es pelotuda. ¿Por qué te pensás que metieron a Paraguay? Porque, ah, sí, vamos a poner toda la guita nosotros y vos vas a ser conspiciantes. Uruguay para mí está bárbaro, tendría que pensar en espectáculo mundial de básquetbol perfectamente con Argentina, creo que mundial de rugby que lo mira muchísima gente y tiene, porque en realidad acá lo que importa es el impacto, el retorno que vos vas a tener país. O sea, después si son muy futboleros o no son muy... porque el tema es ese, el tema es la plata que se invierte y la que vuelve. No, acá lo que importa en realidad es la fecha que es el 2030 que se cumple un aniversario porque si no vos decís... Mandaron a cagar a Atenas cuando el 2000 con los primeros juegos le dijeron, no, mirá, todo bien, vamos a Grecia ahora a ver cómo está Grecia. Lo que pasa es que de momento fue un momento para Grecia complicado. Fundida. No podía hacerse cargo. Nos queremos fundir, bueno, si queremos dilapidar el país, ahora, si el tema es el capricho de ver un mundial, ah, yo creo que toda la guita que invertimos, nos pagamos excursiones para toda la población, ¿eh? De verdad, compramos un paquete y vamos todos. No, lo otro que yo pensaba era... Alguien se tiene que quedar. Haciendo números. Tiene que haber un conductor designado porque si no van a venir los islandeses a conquistarnos Uruguay. De la misma manera que yo quiero ir a conquistar Islandia ahora durante el mundial, digo. No, porque el otro plan, vos decís, bueno, que lo haga Argentina, si es que Argentina se puede hacer cargo también y todo lo que de acá al 2030... Sí, si Argentina en contraer deudas que no va a pagar es especialista. Vos decís, vas a Argentina, lo tenés cerca para ver el mundial, pero además si querés capturar turismo mete una cantidad de publicidad, vengan a Colonia, vengan a Punta del Este y los turistas los traés porque van al mundial y ya es como vas al mundial a, no sé, Alemania y ya que está recorrecendo para alguna gran zona más de Europa. Pero no tiene punto de comparación. No, el tema es que... No desarrollás marca país, lo cierto es que si vos decís mundial 2030, todos conocimos a partir de Sudáfrica 2010 conocimos Sudáfrica, vimos un montón de cosas de Sudáfrica, visitó un montón de gente de Sudáfrica y después posiblemente mucha gente se animó a ir a Sudáfrica. Sí, y esa gente dejó plata, además, ¿no? Sí, está bien. Porque se que no te les come, se mueve, todo, la cuestión es que como acá son dos sedes y también hay dos países más y se van a estar moviendo y hay que ver cuánta gente se queda acá y cuánta plata deja, o sea, cuánto plata vamos a gastar y cuánta plata deja todo, desde sponsor hasta la gente que viene. La ecuación le sirve a los países... Supongo que lo habrán hecho. La ecuación... No, sí, seguro. Bueno, capaz que sabe el número rojo. El presidente del tanque la hizo. Sí, sí, que no, no. Estamos hablando de gente que no puede pagarle a los jugadores, le estamos dando la posibilidad que organizen un mundial. Son un burro. capaz que sabe cuáles son esos números rojos. votaron la mitad de los que están ahí decidiendo, votaron darle a una, contra una oferta de 5 millones, otra contra una de 25. No lograron en 100 años de fútbol organizar un campeonato uruguayo de verdad, que vos digas, se juegan a Artigas, tenemos que poner fuerte en Rivera. No han logrado nada. Viven fundidos, viven a expensas de que un empresario le mande un cheque a ese mil dólares. ¿Vos qué decís ahora, como están dadas las cosas? Decís, bueno, en el aniversario de 2030 nos olvidamos que se juega en Argentina y en Paraguay y nos abrimos. Lógico. Sí, 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 perfectamente. Además de que tenés grandes chances de perderlos, ¿no? Porque es infantil, no todo bien, sí. Yo creo que es un negocio de países desarrollados. Es negocio cuando vos tenés la infraestructura que se necesita o estás cerca de la infraestructura que se necesita y los que están cerca son los países desarrollados, no los países subdesarrollados. Ahí está, todo el mundo te dice, Atenas, las villas olímpicas, todos quedan abandonadas, son, o sea, quedan realmente imágenes impactantes de China, del cubo de agua y aquellos estadios impresionantes que se habían hecho y nada. Lo tirás a la basura, o sea, hay un montón de cosas que después no te sirven más, o sea, no, no hay, no tiene escala este país para una, a mí me parece, y no es de que sueño, no tengo sueño, no pienso en grande, pero me parece que es, no, pero además es un atropello necesario por un berretín de, ay, se cumple en 100 años y a mí que me importa. Y la garra, charrúa, Gonza, y los tres que hablas siempre. Si nos vamos a basar en los charrúas, no hay más charrúas, los charrúas no estaban en el 1930. Pero siempre hablás de, ¿no?, de los testículos. los tres huevos, pero los tres huevos no dan plata, los tres huevos te dan mundial. ¿Cómo es mejor? ¿Dónde Uruguay es ese grande? ¿Dónde saca ese plus? Es la difícil, la difícil es no jugando con tu gente, es jugando a visitantes. En Rusia contra los rusos, ahí salen los, puc, puc, sale el otro, el tercero, puc, no es que esté permanente, es que aparece. Está escondido y ahí aparece. Cuando estás en la tribuna rodeado de rusos y gritas gol. Con los rusos, estos pesados, con cara de malo. O sea, ruso, pesado, con cara de malo. Ruso, en definitiva, la definición, la definición de ruso que encontrás en el diccionario. Ruso, M, masculino, que es ruso. Maculino, femenina, con cara de malo, mal humor, y pesado. Con permiso, voy a poner una contienda en Twitter, me gustaría saber qué piensa la gente. Bueno, está bien. Por eso estamos como estamos, Alejandro, por saber, por preguntarle a la gente qué le parece. Pará, pará, y te va a venir Miguez y te va a aplaudir con eso. No, pero bueno, hay consideraciones que tienen que ir más allá de lo desapasionado de este tipo de cosas. La realidad, la realidad, me parece, las cifras no son a nada y todo este viento en la camiseta de no, tenemos Estadio FIFA, tenemos Estadio FIFA ahora y no sé si tenemos Estadio FIFA, sinceramente, pero después todas las infraestructuras que vos tenés que tener. Escuchame. estoy leyendo una cantidad de mapas acá con cosas de lo que tiene que tener el Estadio FIFA. te piden de todo, el aeropuerto no sé si alcanza, ¿eh? Seguridad. Ya con el aeropuerto no sé si alcanza. Seguridad. Sí, el entorno. La cantidad de, a ver, estamos en un país que va mucha gente al estadio y en el primer tiempo se acaban los refrescos y los panchos. Bueno, supongo que todo eso, Gonzá, de acá al 2030 si realmente lo quieren hacer. Se acaban desde la década del 90, ¿no? Desde el 80, o sea, no lo han arreglado. de abrirnos tenemos. Claro, ¿cuál es el pensamiento mágico que nos lleva a pensar que la conducta que tenemos como país va a cambiar de acá al 2030? Que nuestros políticos y nuestros... nosotros no son uruguay, no. No parece, salvo que nosotros no vayamos por 5, 6 años, vengan coreanos, japoneses, y ahí va a quedar un país impresionante, pero si no, ¿está? También, los carteles, cuando volvamos nosotros para el 2030 no vamos a entender nada, porque van a estar todos en la letra de ellos, ¿no? ¿Qué tiene que tener a grandes rasgos? ¿Y ser como Alemania? Ser Alemania. Ser Alemania. Sí, no, justo estaba viendo los de Europa, Japón, y los estadios que tenían, pero lo que te decía es en cuanto a seguridad, capacidad, iluminación, espera que estoy abriendo de nuevo, porque me había ido para otro sitio. Pero además, esto, no le, hay otra cosa. La ubicación que tiene que tener. Sí, estamos en el culo del mundo, eso es sabido, ¿no? No, no, en los estadios accesos espaciosos, futuras remodelaciones o ampliaciones, se deberá contar con espacios libres y disponibles, sobre todo teniendo en cuenta la construcción de estadios en zonas urbanizadas, rodeadas de edificios, eso es lo que te decía que el campeón de siglos, no sé si tiene más espacio para la calle de atrás. ¿El parque central? El parque central, digo. No, pero no se va a poder jugar ni en el parque central ni en el campeón de siglos. El campeón de siglos tiene lo que no tiene es todo lo otro que piden, me parece. a ver, hay que eliminarlo eso porque es preferible que se juegue en Francini, terminar yendo la hinchada del equipo contrario a prender fuego al estadio, a destrozar el estadio para poderlo jugar en su cancha. Hay que cortarlo de raíz, es decir, se juega en el centenario y en el olímpico que tiene una vista preciosa realmente y levantas un poco el cerro. Pero es que eso en realidad no es menor porque más allá de que lo prendan fuego o no lo prendan fuego y demás que, digo, va a haber una disputa para ver una puja entre los dos grandes por ejemplo para ver cuál de los dos se cede. Ahora, ¿qué pasa si justo es uno de esos los que tenés y tenés que arreglar otro o te quedás con el que tenés? Pero es que no lo vas a tener. Pero no debería ser ninguno. 30.000 es lo mínimo que pueden tener de espectadores, Jimena, que me preguntaste. No, no, los espectadores está bien. En cuanto a los asientos, digamos, lo van a tener los dos. Con eso no hay problema. El problema es todo lo demás. Y el problema es el gasto del país en infraestructura. O sea, te impacta de una manera. Es conseguir un taxi un viernes a las 5 lloviendo. Sí. Eso es organizar un mundial. ¿Hay taxi? No, no hay taxi. Eso es lo que te pasa. Estás completamente desbordado. Entonces vos tenés que generar infraestructura, una infraestructura ilógica para lo que son tus dimensiones de país. O sea, tenés que generar, multiplicar por una cantidad de veces los servicios habituales que vos tenés, los cupos de camas, esto, lo otro, bla, 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 y que en cierta forma también pueden ser inciertos porque no se sabe bien cuánta gente realmente va a venir acá y demás. Porque estamos en el culo del mundo. Porque estamos en el culo del mundo. Todo el mundo dice. Pero claro, se van en el culo del mundo, el mundial. Podés generar una inversión y una cierta, en una infraestructura que después, el baño del papa, exactamente. ¿No? Infraestructura que después no se usa y que te queda ahí de clavo. Es terrible. No, no, no. Bien, menos mal que entró Paraguay porque teníamos cuatro sedes antes. Ocho Argentina y cuatro nosotros. Cuando entró Paraguay quedamos dos y dos. ¿Y Argentina cuáles tiene? ¿Dónde se juega en Argentina? No, pero Argentina tiene. Tiene Córdoba, tiene Mendoza, tiene La Plata. ¿Pero todos son FIFA? Buenos Aires. Bueno, pero tienen cuadros de verdad en esa zona. Con todo respeto. No, pero es una población de 40 millones de habitantes. O sea, si vos haces un estadio de 40 mil personas en La Plata. El de Curitiba, el de Brasil, para la Copa del Mundo que fue el más barato, costó 147 millones. La remodelación del Magra Ganado de Río, 473 millones. Está bueno, sacale Overdrive. Sacale el IVA. Sacale las cometas, te queda capaz en 40 millones. Pero, no, no, en serio es un disparate de guita. Es de verdad un disparate de dinero. Y eso solo en los estadios. Bueno, pasó por ejemplo con la Copa América de acá, la del 95 que generó algunos estadios que prácticamente no se usan. En Rivera, el Atilio Pai y Bolivera. ¿Atilio Pai y Bolivera es el de Rivera? Bueno. Creo que sí. Y después está el de Paysandú. El de Paysandú. Se utiliza un poco más. Paysandú tuvo sede. El de Maldonado tiene una tribuna que está sin utilizar o que cada tanto no la utilizan porque está con... El campus de Maldonado, bueno, lo han remodelado, le han buscado la vuelta, pero... ¿En el campus? Ni idea, 15.000, 20.000, no sé. 30.000 es lo mínimo. Los estadios no deben tener alambrados ni fosas. Deben contar con determinado porcentaje de butacas cubiertas con techo, palcos para prensa, ángulos de visión hacia el juego, servicios médicos, 64 campos de entrenamiento en total. Ya de entrada con el estadio o la fosa ya no se puede. ¿Por qué vamos a la fosa? Para el Mundial de Rusia fueron exigidas 60.000 camas de hotel para las delegaciones. ¿Y cómo festejas si no se tiran al agua? 60.000. Acá la única chance es la Rambla. Conexión. Ponés así a lo largo y bueno... ¿Ponés dos chancletas en el arco? Ponés, mirá, mirá, ponés todo un palo, 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 y enfrentá otro palo y camas paraguaya. Y acá tenemos camas para todo. Ah, no. Acá, Montevideo y Punta del Este yo creo que... Punta del Este esto lo gana por goleada, Colonia, ¿no? La infraestructura porque es probable si me apuras capaz que tiene una infraestructura más sólida turística que Montevideo en una de esas. O sea, tiene camas, tiene todo. Bueno, creo que tiene bastante más que Colonia, ¿no? Pero igual y todo no... Andás a ver si alcanza. No, 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 esto... Mirá que yo he organizado mundiales, no estoy hablando que no... ¿Cuándo realizaste mundiales de qué? ¿Mundiales de qué? En fútbol de cartones. Yo jugaba. ¿Y cuánto gastabas en cada estadio? ¿En tu casa? Sí, en casa. Y bueno, teníamos varias sedes, la alfombra roja. Claro. Y ahí era cuando se jugaban los partidos por lenta, porque la alfombra era la cancha grande. Y las finales, digamos. Era la final, los partidos importantes se jugaban. Inaugurales. De noche se podía jugar, tenía luz. Tenía, sí, iluminación buena, bien, pero rendía mejor de día porque estaba cerca a la ventana y por el pozo de aire entra una luz muy linda. Se veía de todos lados. Eso cuenta como experiencia de... Y la alfombra, ¿qué tenía? Si bien era roja, que vos me vas a decir, uy, pasto rojo, qué raro. Bueno, pero tenía todo un bordadito en el borde, lo cual servía muy bien para delimitar lo que era la niña de la cancha. Comodidades. Para ahí, ¿cuánta gente entraba a bagunza de público? Uy, teníamos para espectadores, sí. ¿Cartones? Sí. Sí, el público era cartón, ¿no? Y bueno, 50, 60 mil. Comodidades y acceso. Es que eso bien, teníamos que llegar al edificio, entrar y subir escaleras. No teníamos ascensores, pero era primer pillo. ¿Pero para tener salida de emergencia o solo una escalera? Sí, para el pozo de aire para abajo. Bueno, no estaría. Si el caso de que pasara algo, los tiraba para la casa al vecino, todos los cartones, los espectadores. No, teníamos pulmón. La verdad, nunca se armó lío. Las cosas como son. Problemas, si me decís cuántos problemas, cero. Butacas, sí, 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 claro. ¿Desabastecimiento en algún momento? No, no, la gente salía pipona. Y buenos precios. ¿Servicios higiénicos? Teníamos el baño. ¿Uno solo para todos? Un baño, sí. Pero entraban todos. Sí, bueno, éramos mi madre y yo y en una época vivía mi abuela también. Nos arreglábamos, digo, yo qué sé. Se manejaba en todo caso, uno si estaba apurado, bueno, el otro se bañaba y estaba el otro ahí, yo qué sé, se ve, se acomodaba uno, ¿no? Sí, sí, pero para toda esa gente, todo ese público, no me parece. No, a mí me parece que este capricho mundialista, yo estoy militando. No, estaba leyendo acá el comité organizador que, bueno, que hablaba cuáles podían ser las ciudades de Argentina, pero que tienen como meta no construir cosas que después queden obsoletas. Ah, bueno, bárbaro. Esa es la meta que tiene. Claro, pero explícame cómo acá, en un estadio de 130 millones de dólares no va a quedar obsoleto en Maldonado o en Paisandú, en Rivera, cuando no tuviste la capacidad en 100 años de hacer un campeonato. Busquemos ideas de para qué se pueden utilizar, González. Bueno, acá dicen que se hacen hincapié que es fundamental el día después del mundial aprender de las experiencias de otros países y no hacer que al otro día las obras sean obsoletas. Que hay que pensar en los aspectos sociales y educativos para que el día después esos se puedan transformar en colegios, escuelas, universidades, Yo tengo mucha confianza en que el Estado uruguayo tenga el músculo para hacer lo que no se hizo en ninguna parte del mundo, ¿no? A lo que no pudieron decir en Sudáfrica, en los griegos, Brasil, nosotros... En Londres creo que funcionó. En Londres después de las Olimpíadas creo que funcionó. Claro, pero están ahí, tiro el lazo, los tipos tienen, son 80 millones de habitantes. ¿Cuántos además tienen que después lo usan para prepararse para próximas Olimpíadas? Claro. Olimpíadas estamos seguro que acá no podemos. Eso ni lo discutimos. Olimpíadas, bueno, por suerte no se organizó ninguno en la historia porque si no ya saldrían. Bueno, se cumplen 100 años los Juegos Olímpicos del 16, dejate de joder. Mirá que la piscina de la CJ ahí en Colonia, si vos la juntás con la de atrás, tirás la pared... Juntás la CJ y Juventus que están ahí. Hacés como un coso ahí y más o menos. No, eso está descartado. Yo creo que no es una buena idea. Y además, es eso, vos no corres solo. Porque eso es el otro tema. Ah, claro. Mientras nosotros vamos a ir con... Llegamos. Acá está. El techo ahí medio con chapa. ¿Con quién competimos? Y vas a competir siempre con un europeo, Estados Unidos que está siempre. Aunque haya organizado el último, quiero organizar el siguiente. Lo único que no podemos tener suerte es si se encadena. Pero no sé quién va a ser el 26. Encima de estos países... Ahora es Rusia, Catar. Rusia, Catar, claro. O sea, no eliminás a ninguno de los... O sea, seguro va a venir un europeo en el 26 y Estados Unidos está dando vueltas hace bastante. Y tarde o temprano lo va a organizar Estados Unidos porque es el que tiene toda la infraestructura pronta. Estados Unidos si pasa algo con Rusia ahora, te organiza el mundial, no tiene problema, te organiza allá. Sí, dale. Igual me deprime un poco porque uno como que habla del 2030, parece que falta una vida y cuando lo haces en mundiales no es tanto. Ah, claro. Para mí el mundial de Sudáfrica fue ayer. Sí, claro. Sí, a vos te pasa todo eso. Y fue el 2010, pasaron ocho años. Para vos, Doctor Alván, sacó It's My Life y lo sacó hace... Hace diez años. Ese estar en el Billboard de ahora. Fíjate, pasaron ocho años, estamos viviendo el segundo mundial después de Sudáfrica y hablamos como que queda una troja y estamos diciendo vivimos este que ya está, ¿no? Porque ya está, esa otra. Creo que... Catar, uno más y ya estamos ahí. Sí, creo que el 2026 me dijeron, me dijeron, no me dijeron nada a mí. Yo creo que entendí que lo van a definir ahora, ¿no? Durante el mundial de... De Rusia, me parece. No me acuerdo. El 2026, ¿no lo definieron? No, creo que no. Hay precandidatos, me parece, o gente que creo que está Estados Unidos en la vuelta. Durante el mundial, ¿no? Durante el mundial. O sea que es probable que pasen unos tres, cuatro años antes que se defina... Ah, ya te digo que... Ya para 2026, perdón. Sí, los candidatos. No, no, no. Dice que van a haber 48 equipos de aquello de lo que hablábamos antes de que se va a ampliar el mundial y por eso capaz lo de las sedes, lo que nos tocaría dos y ocho en Argentina. Sedes candidatas... Estados Unidos. Estados Unidos, México, Canadá, irían juntos en una candidatura tripartita. Ah, los tres. Esto lo estoy sacando de Wikipedia, capaz que está mal. Sí, lo tengo acá, son los tres, me explicó la parte esa de México, Estados Unidos, como están las relaciones ahora. Ah, bueno, con el muro está complicado. Una foto que es este, el post mundial de Brasil, que... No, es de noche. Post. Por favor, te ponés con la computadora, no escuchás ni de lo que estamos hablando. ¿Qué candidato más hay? Está Marruecos también. Que parece que Marruecos tiene terribles estadios, está dentro de los estadios de FIFA. No es serio, Marruecos. La delegación está ahora recorriendo la de FIFA, están recorriendo Atlanta, Toronto, Nueva York y Nueva Jersey en un viaje que va a terminar este viernes. No, está bueno porque Nueva York tenés que ir a ver, porque no sabés con lo que te vas a encontrar. Es una caja Pandora que vos decís, bueno, hay que ver. ¿Tendrá camas Nueva York? No sé. ¿Tendrá estadio? Sí, bueno. Construyeron uno, completamente techado, que les costó, creo, algo así como, no sé, mil millones de dólares que recortó el Midlife, donde se disputó un Super Bowl hace dos, tres años. Pero le falta calor hogareño. Sí, le falta calor hogareño. Le falta esa cosa, esa mística, le falta mística. Sí, le falta mística. ¿Cuántas copas tiene? Prende, tenés silla calefaccionada, creo, cada uno tenés una perillita para calefaccionada. Bien, tengo la última. Las 207 federaciones miembros de la FIFA van a elegir al organizador del Mundial del 2026 el 13 de junio en Moscú, en la víspera de la apertura del Mundial de Rusia, que es 14 y 15, o sea, desde el 14 de junio y el 15 de junio. Voy a estar ahí. Vas a estar ahí, te vas a enterar ahí el 2026. Francia vota por Marruecos, por ejemplo. Francia va a votar por Marruecos. O sea, la cuestión es que si no sale, si sale Marruecos, con todo respeto, lo que voy a decir ahora, si sale uno de estos países o algún que ne, con respecto al mundo del fútbol, para mí nuestras chances bajan, pero dramáticamente de cara al 2030. O sea, a nosotros nos conviene que el 2026 sea Estados Unidos y sacarnos un pesado encima que tiene ganas. La contra es que si lo organizan con México te pueden decir, no, dos mundiales seguidos en América, no. Pero el problema es que para Europa, Rusia no cuenta como Europa. La UEFA no va a decir, no, nosotros queremos organizar en países de Inglaterra, cosas. Estados Unidos viene hace tiempo queriendo. Y viste que cuando Estados Unidos quiere algo, bueno, más vale dárselo por los buenos. Ellos te lo piden una vez, te lo piden dos. Que te invaden para sacarte un mundial. A la tercera, cuarta, viste, ya te entras, me deterré. Bueno, ay, bueno, la cuota de naranja es esa que yo te compraba y resulta que ahora no nos gusta tanto la naranja de la noche a la mañana, pluma, no está. Bueno, pero si es por capricho de gente que tiene poder, por eso. Bueno, digo que hay varios que están en esa. Acá, perdón, China también viene, ¿cómo estamos en China? Bueno. Está poniendo mucha plata en el fútbol de China. ¿Están poniendo plata en todo? En todo. Acá hay un informe sobre los déficits económicos de post-mundiales y que el peor caso es el de Canadá en los Juegos Olímpicos porque mezclan Juegos Olímpicos y mundiales. Sí, 30 años desmoraron en poder pagar la deuda. 30 años, no es razonable, ¿no? Hasta el 2060. O sea, el capricho de una generación va a cagar 10 generaciones que vienen después. No, es una buena idea por un mes. A mí me parece razonable. O sea, vos decís, así, puesto en la balanza, que son 30 años en la historia de la humanidad, de millones, del planeta. O sea, va a durar mucho más el planeta. No, no, no. Salvo que encontremos petróleos o diamantes en barra. ¿En barra? En barra. Así de golpe, que piquemos acá y de golpe. Mirá, está, Uruguay se construyó arriba del diamante. Ojo, tenemos agua y está la guerra del agua. Otra más, anotó otro puntito ahí para, no, no. 52 minutos pasan de las 12 del mediodía. Y Jimena, que se está volviendo, ¿ya estás estudiando los déficits? ¿Seguís con los déficits? No, sí, ahora me tiré otro que dice las párdenas de Sudáfrica. ¿Cuánto? No, no, no llegué a leer. Después de la tanta contamos. 40 mil millones de dólares gastó. Nada. Un cambio. Y los ingresos fueron 15 mil. Y bueno, la defensa descansa. Claro, el tema es que en la AUF esta cuenta que parece sencilla no es tan fácil de que la puedan resolver, digamos, pero en cualquier escuela pública te dirían que son un déficit de 25 mil millones de dólares. Es plata. Es lo que llegó a tener Escobar. un titular que dice la final del Mundial de Qatar del 2022 jugarán en una ciudad que aún no existe. Claro, les levantan para eso. Ah, pero la realidad no es que en Qatar son medio similares desde el punto de vista económico, ¿no? Para en Qatar ¿qué van a hacer al final? ¿Van a poner aire acondicionado en la cancha? ¿Cómo es? Se juega en diciembre el Mundial. Sí, además de que cambian eso. en invierno allá que está tranquilo con 38 grados. Eso te iba a decir, pero igual dijeron que las temperaturas sean demasiado altas y creo que no sé si es que lo tienen que hacer cerrado con aire acondicionado o las butacas y la cancha sale aire o una cosa así. La gente se cae como pájaro. Un mega frigorífico y después lo usan, lo llenan de vaca y hacen... Ya está. Santo, ¿qué elegiste? Rápidamente vamos a... Rápido y furioso. Devines Reincarnation. Ah, qué lindo, porque empezamos hablando de reencarnación. Sí, no se olviden. No, no nos olvidemos que hablamos... Hoy, hashtag comunicación, hashtag en qué te querés reencarnar, hashtag yo en Golden Retriever, hashtag quiero que me pasen en la camioneta roja, hashtag sacando la cabeza para afuera y que vuelen mis orejas, hashtag cuidado cuando rebasas un ómnibus, porque en una de esas... metí las orejas para adentro. Reencarnar de nuevo. Tengo que reencarnar de vuelta. Y ahora decir, no, sos un pelotudo, ahora vas a reencarnar en algo que no te pueda llevar puesto un ómnibus, hashtag reencarnarse medusa, hashtag me pego un tiro en los tentáculos, tengo que andar como un agua viva así en el agua ahí en Playa Posito, flotando. No, hashtag no quiero. Hashtag capaz que me quedo como estoy. Buah. Hashtag pone The Vines. Y bueno, una música de reggae para amenizar un poco este verano, este veranillo de San Juan, que bueno, llegó en fecha. No, no es veranillo de San Juan, eso es en junio. En junio. Ya adelanto un poquito. Estamos en abril, Gonzalo. Igual increíble, ¿no? 30 grados la máxima para hoy. Mañana 31. No, pero ayer dijeron que daban 31, la escuché a Fernanda. Yo no vi que en ningún momento mi celular me dijera 31. No, no, no. Hacía mucho calor ayer. No, ayer no dijeron 31. Ayer no dijeron 32, dijeron 26. No. Ayer en la venta de Arriba de un Rayo escuché que busó a Fernanda diciendo que... Pero capaz que estaba hablando para mañana. damos los pronósticos extendidos. Sí, la edición yo sé que es Ya no se sabe quién confiar hoy en día. No, sí, tenés razón. Ayer me quise interiorizar. Pero escuché... Qué mundo horrible en el que vivimos. ¿Eh? Cada cosa que vos te querés informar al final decís no me informo porque no sabes a quién caerle. No, tenés el pronóstico para hoy y después lo tenés extendido y das para tres días más. Capaz que lo que vos escuchaste fueron los 30 de hoy o los 31 de mañana. Igual no es normal, ¿no? La fecha que estamos. Si vos lo que querés es el lugar de Fernanda me parece muy desleal de que le estés arruchando al piso. Sí, de esa forma, al aire, con todo. Ni tele, ni madrugar, ninguna de las cosas. Ojo porque es el mejor trabajo del mundo. ¿Cuál? Jimena, presentar noticias. Perdóname, ¿tú no estás queriendo sacar el trabajo de Fernanda? No, yo no. ¿Tú no querés sacar el trabajo de Valentín, Gonzalo? No, en absoluto porque yo no lo podría hacer ese trabajo. No tengo las capacidades necesarias para hacer ese trabajo. Me disperso, ¿no? No puedo atenerme en un guión. No, yo te voy a decir una cosa. Gonzalo, en un estudio con gente, no sé cómo harían. En nuestro funcionamos tres programas al mismo tiempo. ¿Cómo tres programas? Y porque nosotros estamos haciendo y tenemos a la izquierda, tenemos en una misma escenografía, ustedes ven, atrás de nosotros están los sillones de la segunda mañana, Polié, y al costado está la receta. Entonces, la receta llega muy temprano porque tenés que empezar a trabajar y entonces los tenés trabajando todo un equipo. Llega Polié con su invitado y sus productoras y también empieza a aparecer la segunda mañana, más técnicos y todo. Entonces, Gonzalo estaría todo el tiempo hablándole al de atrás, saludando al que viene. Yo voy con Polié, voy a batir los huevos con lo de la cocina. Claro. Si acá saluda el delibre, cada vez que aparece, imagínate allá, sería un peligro. Sí, sí, sí. No, no tengo la capacidad para ese trabajo, pero es un trabajo que está muy bueno. Si te sale bien... Después tenés que hacer calle, ¿no? Pues Fernanda, después hace calle. ¿Cómo decir que no? La vida de cada uno... No. Ay, son dos... Cada uno paga las cuentas como puede. No, los periodistas... No, no, que hacen calle son... La cantidad de manitos que ves cada vez que es un informativo sosteniendo micrófono son periodistas que se hacen calle. Bueno, ¿cómo crees que le diga? Exteriores. ¿Ves? Y ahora te refrega el trabajo que vos no podés hacer, Sato. Bueno, pero puede ir con su lapero, él y decirle al imitado... Hablar cerca. Dejen pasar, porque hay muy buen ambiente en la calle, en los periodistas de calle. Entonces te dejan pasar, van a decir, dale vos para adelante. Gracias, gracias, vamos ahí, manqueando y ponemos a la pelo. Esas cosas se extrañan de la calle, con esas sanguinéticas en ambos calles. Acá alguien menciona el dar el pronóstico del tiempo en la tele. ¿Yo? Ah, podría, vos. Es como más sencillo capaz, ¿no? Sí, pero al menos... Bueno. Vázquemelo se paró, pero porque le puso la sal y la pimienta, ¿no? Vázquemelo iba, se te disfrazaba de Darth Vader, agarraba, se ponía de mimo, o sea, te marcaba las regiones con la chota, digo, o sea, él como... Todos los días te hacía una cosa distinta, ¿viste? No cobraba solo por meteorólogo. cobraba por performance. ¿Quién te pronosticó? Fue el primer youtuber. El 10. ¿Vázquemelo era el 10? Vázquemelo era el 10. Bueno, ¿y ahora quién está? Y bajaron cortinas. No dan el informe del tiempo. Yo sigo a una... No, igual que en el 12 el que se desjubiló Torraca. ¿Querés hablar de Nueva Sol Pérez, pero de Uruguay? No. ¿Sabés a quién me parece mucho más linda? No sé si Sol Pérez es linda. No sé cuál es. Porque no es discutible las versiones, las parámetros. Se llama Janice Ben Cosme, que da la... En Telemundo... En México. En Telemundo 51 da... ¿Cómo dijiste? Janice Ben Cosme. ¿Ben Cosme? Sí. ¿Con B largo o B corta? Ben Cosme. Con B larga. Ben Cosme. Ben Cosme. Con B larga. La estoy buscando. La imagen es Janice Ben Cosme. Debe estar haciendo todo el mundo lo mismo. Ah, bueno. Muy bonita. Muy bonita. Mirá lo que es Janice. Y es la que da el tiempo en este... Tiene... En Telemundo 51. Y no me sale lente de contacto de color o por qué tiene sus ojos tan raros o es en la foto. Sí, porque tiene ojos marrones y acá tiene... En mis vacaciones no me iba hasta que no veía el... A Ben Cosme. A Ben Cosme. Porque... Pero en Uruguay nunca hubo mujeres. ¿Estás hablando de Miami? Yo estoy hablando de Miami. ¿Me estás diciendo que vos en Miami prendías la tele y no te ibas a la playa hasta ver? Ahí estás. Y ahora, esto empieza a las 7 de la mañana hasta chiquirinar el... La clásica chica de clima de las películas en Uruguay nunca hubo, ¿no? No sé, pero la viste Janice porque te mostré. Era tan de machista, ¿no? Perdón, porque estaba solucionando el tema de Lula que no está acá con nosotros. No Lula en Curitiba. No le estoy mandando cigarros, no. Que... Es el único Lula que está por las desnotes. Nuestra Lula, nuestra Lula que está con... ¿Alegro? Sí, sí, sí. ¿Y dónde está? Que por favor, mirá el teléfono, Lula. Te tengo noticias. A ver, a la gente de Oriental Film. ¿Tenés alguna época del mes que esto es más disperso que otro? Porque hoy estás. Ah, hoy estás. ¿Pero qué querés? Si me llama, Lula. Cuando dijo está bien, está bien. No sabías hablar. ¿Y esta quién es? Esta es la que da la... Janice Bencombe. Esta es la que va a traer el 12. Ahí está. Es como... ¿Vos vas a ver para el 12? ¿El lugar de Torraca? No, esa es Jimena. Está bien. Es como estar con un programa con el abuelo. No, no, no. Para un poquito. Te voy a decir algo de lo del machismo. ¿Esa foto? Sí, no podés hacer. No podés. Esto para mí es lo que dice Fede. Claro, porque son más modelos que meteorólogas las que aparecen en las películas. No son meteorólogas. O sea, hay alguien que le da el informe y la persona se... Ojalá, bien por él. Y me estoy acordando... Vos preguntaste si había alguien que había dado el tiempo en nuestro país, mujer, pero que no se... De este tipo. Claro, no. De este tipo, no. Pero, por otro lado, hay necesidad de poner en un informativo una persona que no meteoróloga. No, no, por eso. Claro. Con 7 millones de cirugías fundadas en esa ropa para el pronóstico... Pero peor es... Sol Pérez va... Pero no es un informativo, ¿no? Poca ropa. Es en TN, no es tan TN. No la vi nunca, Sol Pérez, dando el tiempo. Sí. Bueno, pero por eso, por eso. Dijimos informativos. No, pero en el 4, en este país, no en esta cuestión de la mujer como tan cosificada como lo que estamos viendo. ¿Quién estaba antes de Bajemelo, por ejemplo? Georgina, y no me puedo acordar el apellido de una rubia de pelo largo, dio el tiempo en el 4. Ah, en el 4 antes de... Pero no así, o sea, lo mismo que sea... Claro. Ah, pero mirá que también va vestida normal. Es un vestido. Ella, la vi en todas las fotos. No sé si esto es normal. Bueno, ah, de enfermera. No puedo poner Sol Pérez y no hay ninguna con ropa. Ella no es. Es muy bueno. Cada vez se acerca más la realidad a aquel sketch de Zapping donde Beatriz Salomón, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuál? Daba el informe del tiempo y decía, y ahora lo que todos ustedes están esperando, la situación del clima en Ushuaia. y se agachaba. Y se agachaba. Y queda un primer plano del culo de la Trisa Salomón que ocupaba toda la pantalla. Y yo tenía tele grande, pero ocupaba toda la pantalla. Imaginate, en una tele chica, prácticamente veías para adentro. O sea, andás a ver lo que le veías. Por favor. No, no, ni me hables. Pero yo puse Sol Pérez y no hay ninguna foto con ropa. ¿Por qué estamos mirando mujeres pelotas al aire? No, se agachaba de la tarea de dar el informe del tiempo. Y yo me acordé de Yanis y la otra, que es la que da el informe de Don Pérez. Sol Pérez nunca está vestida en todas las imágenes de vos. ¿Por eso? ¿Y te quejas de Yanis? Bueno, pero no, pensé que esto no era serie. Pero mirá Yanis dando el tiempo normal. ¿Quién era Yanis? Otra vez. La de Miami. Atendé el teléfono. Para el Miami. Yo nunca vi a Sol Pérez dando el tiempo. Decime que no va a vestir así. Bueno, yo la veo que sube la foto previo a dar el informe del tiempo y la vestida como... No, dale. Portaligas y antifaz, body negro, no. Quiero pensar que no. Pero quiero dar el tiempo y en dónde está mojada. No importa. vamos a ir leyendo mensajes. ¿Qué? Esto es lo bueno de estar disperso. Ojo, que puede ser el día que venga con la copeta. Ojo. Avis abajo. Acá está para dar el tiempo. Mirála. Esta es bella. Sí, claro. No, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿Así del tiempo? Sí. Bien. Bueno, vamos a leer los mensajes. Bueno, sí, llegaron mensajes al 9390 con el prefijo JS. Hoy recibimos ¿En qué te querés reencarnar? Tu foto preferida de Sol Pérez y de Yanis. Tu recuerdo del mejor pronóstico de Vasquez Melo. Y tu chica del tiempo porque me está mandando nombres para el Mundial. Y tu chica del tiempo. El Mundial. Y Mundial sí, Mundial no. Jimena siendo la nueva meteoróloga del Uruguay. Al 0936.052 y al Twitter, arroba justiciaradio. Ojo, que yo vi a él acá, todos lo vimos en minifalda el día que yo volví acá y puede aparecer también. ¿Cómo me perdí eso? Acepto ofertas. Las chicas despampanantes dando el clima se utilizan para quitar a aquellos verdaderos meteorólogos que denuncian el calentamiento global. Pero es mucho antes de que se hablara el calentamiento global. Prefieren a Janet García, te dicen, en vez de a Yanis. Te digo para que la persona en que vayas a Miami veas otra. Janet García. Mientras que vos lees, yo te la busco. Bueno, voy a leer sobre la imposibilidad del Mundial. ¿Qué? No, le iba a preguntar una cosa que capaz que saben. ¿Pero qué? ¿Para lo que estás tramitando ahí? No, no, no. No, no, no. No, lo que pasa es que Lula quiere hacer no sé qué en el Palacio Legislativo. Pegó la vuelta. Sí, sí. Miró, está midiendo. Tic-tac le hace la mochila. Y que vaya de noche. Ahí está viendo el tiempo. No, no. Y... ¿Por qué en el Doodle de hoy está Edgar Allan Poe? No, no es. No es Allan Poe. ¿No es él? Es un actor egilicio. Es Omar Sarif. Omar Sarif. Ah, de acá aparecía de ganar un poe. Oscar que se ganó tres globos de hoy. Sí, sí, Omar Sarif. Lo conoce. Cumpliría 60 años. Lo conoce de Arabia y eso. Sí, sí, sí. Lo ubico. No, perdón, 86. No, 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 no. Era muy joven. Está, 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 está. Perdón. Perdón por estar disperso. ¿Qué estabas diciendo, Jimé? Ah, no, estaba leyendo un mensaje. Ah, dale, dale, dale. De hacer el programa. No, pero pará, si se pusieron a mirar mujeres, ustedes. Ah, bueno, no, me he chorólogas. Bueno. Bueno, dale, Jiménez. Sobre la imposibilidad del mundial, soy bolsa, que en el parque es imposible, aún derribando todo lo que está alrededor de las tribunas, son rectangulares, por lo que no cumplen lo de la visión, la cancha del otro cuadro, está en un descampado, el estadio es un monumento histórico, así que grandes reformas vemos, dice, grandes reformas vemos, aparte de que... No se pueden hacer, dice, por lo del monumento histórico. Claro, Chau Uruguay 2030, NASA, di serio, le pasa el trapo a la chica del tiempo, bueno, NASA, di serio. Gonzaga, a Atenas le tocaba en el 96 por los 100 años de los Juegos Olímpicos, se le tocó a Atlanta, bueno, lo que decíamos por la crisis de Grecia. La mariposa vivió un día, pero ¿cuánto vivió una oruga previa? Y la oruga vivía poco. Perdón, el mundial que yo no sé si es el último el que quiso organizar Grecia. Grecia el que le sacan es el de Sidney, me parece, es el primero del milenio. ¿Qué? Para mí fue por la crisis, voy a decir que no, y si no, ¿por qué se lo sacaron? Porque le ganó el otro. No sé, hay alguien acá que dice que para el 2030 lo pidió China también. Por acá nos decían eso también. Ah, bueno, pero si vos mirás, decís Uruguay-China, estamos en condiciones similares de organizar el evento. Ahora se abre una rendija de esperanza. Nos mandan fotos de Sol Pérez pronta para tomar el tiempo. Para tomar el tiempo. Para tomar el tiempo, cuidado, cuidado. Por acá nos dice que Uruguay en Uruguay repartieron dos sedes, no quiere decir dos estadios. Tranquilamente se puede usar el Centenario, el Parque Central y el Campeón del Sigilo. No, porque son dos estadios por ciudad, ¿no? Sí. Por suerte se va a presentar China para organizar el Mundial 2030 y nos va a ganar por robo. El 26, Estados Unidos y el 30, Inglaterra. Si quieren, guarden este mensaje bajo llave. Willy, 389-1. Bueno, y hay quien acá que no le importan las futuras generaciones. Ah, bueno, son muy válidos. Yo quiero ver el Mundial en vivo, papá. Apoyo con todas las ganas el Mundial en Uruguay, aunque vamos a estar 300 años para pagar las deudas. Solo de pensar en la Reina Cose dando el puntapié inicial, nos dicen por acá. El Estatuto de FIFA tiene determinadas exigencias que no hay en nuestros estadios, que la puedan cumplir. Ejemplo, butacas en todas las tribunas. Sol Pérez estaba en TIC, me dicen acá, gracias. ¿Y el tiempo dónde daban en TIC? Exacto, no sé. Era cumpleaños. No hay informativo. Acomodaron ahí para que aparezca. Sol Pérez estaba en TIC, se han reforzado. Por eso nunca vas a llegar a ser el Chocosuar, ¿me entiendes? Te vienes Sol Pérez y vos decís, no, así está. No sé dónde ponerte. No sé qué hacer contigo realmente. Si no sabes de deporte. En un programa de autos, no se me ocurra que tu perfil en un programa de autos no te veo. Ojo que hay Golden que los usan de perros de lazarillo y los castran. Para vos, González, querés reencarnarte. El campeón del siglo sirve para el Mundial. Además hay que hacer hoteles, mejorar infraestructura por movilidad, seguridad. Es verdad lo que dice Gonza. En Brasil, lo de los Juegos Olímpicos está abandonado. Canchas, piscinas, centros de entrenamiento, gimnasio, hoteles. Todo, plata perdida. Cuando yo fui, fui a una excursión que te llevaba a ver todo eso. Las ruinas. Y todo lo que se había construido para el Mundial, los trenes, la no sé qué. Y todo eso estaba vacío. Yo lo que puedo decir que para llegar pasando barras de Tijuca a la ciudad de Iterroqui, llegas rapidísimo. Y eso fue gracias a las obras que hicieron para los Juegos Olímpicos Mundial. Generaron ahí como un corredor, como el corredor Garzón, pero de verdad, funciona. Te subís ahí y te llevas preso. Sato, hay una partida de, dice, para hoy de fuchi igual de escanca. Hay tremendo calor y rinde. Le piden música, pero Sato está en otra hora. El Estado va a querer gastar plata en eso. Y hay escuelas, liceos, hospitales, etcétera, que se están cayendo a pedazos. En China son muchos millones y hay cosas de Beijing 2008 abandonadas. Para Sato, antes de Nubel Cisneros estaba en el 4, la que yo te dije, pero para mí no es Virginia. Te dije el nombre y ya me lo olvidé. Georgina Bedobeli. Es una rubia muy bonita, dando el tiempo, búsquela en Google, saludos. Gracias. Es fuerte lo que dijo Gonza, que las noticias en el 12 son guionadas. Sí, bueno, en todas partes son guionadas las noticias. ¿Tenés un papá y los copetes para leer? Claro, sí, cada periodista en algunas noticias se puede tomar ciertas libertades de hacer un comentario, pero en general vos lees un teleprompter. Bueno, ahora no sé si Telemundo tiene. En mi época no tenía teleprompter. Bueno, si no tenés teleprompter... Lees un papel. No, pero lo que lees es la presentación de la noticia, porque entre otras cosas tenés que saber qué noticia viene, ¿no? Claro. Ese es el tema. Sobre el tema de la reencarnación hay que remitirse al informe en forma de radioserie protagonizada por el finado Salvador. El Francini para recibir al gremio en la primera fase de la Libertadores tuvo que tapar con una lona al banco visitante, hacer uno provisorio frente a la tribuna principal, hacer que los brasileros caminen por atrás del arco para que los segundos cuadros entren junto a la cancha, transformar el parrillero en sala de prensa. Amo esa cancha, pero siendo de las mejores del Uruguay, es del siglo XV para las estándares de la FIFA. Si hacemos un mundial, arruinamos el país, le arruinamos en un país a nuestros hijos y nuestros nietos. Luces y sombra, porque acá nos dicen, recuerden que el centenario de la Copa América, que la primera vez ganó Uruguay y tiene 15 de esas, secundada por Argentina con 14, lo organizó Yanquilandi sin peros y todavía la ganó Chile, para pensar. Como que la Copa Centenario fue una coima general, un repartijo de coimas en un país que, otra vez, Estados Unidos tiene una infraestructura que permite que vos organices cualquier cosa de un día para el otro, prácticamente. Mañana. Y permite coimas también. Hola, estoy de acuerdo con que no podemos hacer el mundial, pero tampoco puede Paragüena y Argentina. Aparte, es más lindo jugar con el anfitrión y pelarlo, digamos. No podemos jugar con nosotros mismos y sacarnos un... Podemos, podemos tener esa habilidad. Muy fuerte lo que dijo Jimé, no me parece bien matar a un meteorólogo, se le da el tiempo como vos querés. ¿Cuándo vuelves a lo, ah? No. No dijiste eso tampoco. ¿Qué? En Qatar, uno de los estadios va a tener un nuevo concepto que nos podría servir. Un estadio desmontable que podrás, se puede desarmar y llevar a armar a otro lugar. ¿Una carpa? No sé. Es cuando te vas a Rocha. Yo estuve diciendo sobre la Smart City que van a construir. Te vas a acampar a Rocha, agarrás la garrafita, agarrás la heladera, te llevas un estadio. Y lo podés usar pila porque lo, lo podés, sábado y domingo lo vas llevando a donde juega cada uno. ¿Quieres hacer un estadio rodante? No, rodante no, es con, más con, con estacas y eso. Más carpeal. Con estacas, claro. ¿Estás seguro? Sí, si no se te vuela, Alejandro. Ah, perdón. Ah, lógico. Bueno, acá nos dicen, lo mejor para 2030 es llamarlo mundialito y hacerlo todo en el centenario. Por supuesto, deslindarnos de los paraguas y los argentos. Perdón. Dice alguien, que algo sea monumento histórico no quiere decir que no se pueda reformar, sino que no se puede cambiar la estructura y fisonomía. Sí, es poco probable, igual que, o sea, los costos, bien te dicen, es mucho más caro hacer una reforma a veces que hacer algo desde cero, porque si vos tenés que respetar ciertas cosas, o sea, ¿cómo hacés para poner un techo si no reforzás la estructura? Justicieros dos sedes nomás, averíguense, si el que fue a negociar eras en Dick. Gonza, como dijo Bart Simpson, es mejor reencarnar en una mariposa porque nunca nadie sospecharía de una mariposa. ¿Cuándo dijo eso? En uno de los documentales de él. ¿Qué reencarnó? No me acuerdo. Nadie sospecharía de una mariposa. Me imagino Bonomi diciéndole al turista, si no querés que le roguen. Bueno, seguridad. Que la culpa es de la gente. Seguridad, lo que tenés que gastar en seguridad. Hay 10, 20 países de delegaciones en el mundo que son... Bueno, pero después nos queda. ¿Y nos queda para qué? Y para ir a Chudia a comprarte churros tranquilos que ahora no podemos. Te deja... Alguien dice... Es simple. Si países chicos desarrollados y futboleros y no hombres, escandinavos, Bélgica, Suiza, Holanda, Austria, etcétera, no sueñan con hacer mundiales. Yo solo voy a decir que en la encuesta que tiramos en Twitter... Sí, ¿cómo va? Flor de Idea, 18%. Nos fundimos, 82%. Bueno. Estaría bien... Estaría que tirarse las autoridades. Claro. Flor de Idea nos fundimos como una opción. Para contemplar a la gente que fundirse no le preocupe. Gonzá, apoyo totalmente que se traiga el mundial, así podemos venderla a todas las fafafas que te acabo de traer de Chile. Pero yo no tengo nada que ver con esos productos. Ayer agarraron un brasileño que venía cargadito. 11 kilos de... Metanfetamina. Pero la metanfetamina es la de Breaking Bad, ¿no? Sí. Y eso no... No es algo que vos puedas hacer... ¿En casa? No, digo en casa. ¿Para condimentar la ensalada? No, digo que... ¿De qué hablas? No, no lo podés armar un laboratorio de eso. ¿Cuál es la materia prima de la metanfetamina? La metilina creo que se llamaba. ¿Pero de dónde la sacás? No sé, yo veía... ¿De planta o es todo artificial? ¿Es todo artificial, no? ¿No viste las cinco temporadas? ¿A dónde queremos llegar? Que no entiendo. Quiero llegar al punto de que quizás es menos riesgoso establecer un pequeño laboratorio en un lugar, porque no... Si la materia prima... ¿Entendés lo que te digo? ¿Estás dando ideas para eso? No, no, no. No estoy entendiendo. Pero digo, si vos tenés... Estás en ver si esos misionarios supongo... Claro, tener un laboratorio... Es lógico que vos... Los tráficos de cocaína... Vos trafiques la cocaína porque estás... La producción se concentra... Bueno, no... El 80% de la coca se concentra en determinados países. La pintura era mucho y no sé cómo lo hacen, pero no es la primera vez que además la tratan de... No debe ser fácil de hacer. O traer acá o pasarla para Argentina. Vos decís que no. Yo vi la... No, si no, si no, si no, si era millonario Heisenberg. No vi el documental Breaking Bad, Gonzo. En la serie lo hacían rapidísimo. Pero él solo lo hacía. Era un maestro de química, no era un premio Nobel tampoco. Qué lindos los consejos del tío Gonza para los botijas. No, yo no estoy... No, digo que me pareció raro tener que... Un producto que aparentemente es todo... Capaz que los agentes químicos no están disponibles en... Iba para otro lado además, creo. Ale Alto, ¿es verdad que vivís en una mansión? ¿Y que tu casa es grande? Soy Robertito de la Guada. ¿Y el fondo es grande? Ay, qué peligro esto. Qué raro la pregunta. Te preguntan si está el hogar re seguido. ¡No! Pero ¿por qué? Pero las hojas, estamos en otoño. Pero no tengo... Caen una cantidad de hojas. Pero él se encarga de las hojas, me parece. Pero no tengo fondo, no tengo... ¿Se están ofreciendo para hacerlo si no tiene tiempo? No, no sé, acá me preguntan. Supongo que es por la limpieza, que pasa que un vecino le huele a mucha hoja. Decida ahora que no te mandan mensajes a vos. Alguien dice que si yo cuando digo que Japón es malo, ¿significa que lo voy a cerrar como país? ¿Yo dije que Japón era malo? ¿Vos dijiste eso? Ay, no, tú... No te metas con Corea del Norte, te lo pido por favor. No, no, pero creo que lo que dije fue que... Que no anda con vueltas. No dije nada. En la encuesta de Twitter, ¿qué porcentaje tiene Tabárez? Tiene que ir... Bueno, les cuento que desde que vi el nuevo comercial de Claro, me obsesioné y estoy descubriendo un montón de música que me encanta. Ya soy parte del fandom del K-pop. El K-pop. K-pop. El pop coreano, Gonzalo. ¿Qué vendría a ser el fandom? Fan del pop coreano. Estoy como loco. Ah. Estoy como loco. Estuve que venías bailando. Ah, vengo bailando. Estoy como enfermo. Y vos también podés cargar el pack de internet cinco días que te da dos gigas WhatsApp gratis y claro, música libre por 75 pesos. Tenés toda la música gratis y sin consumir datos. Packs con música libre. Reactivarlos, marcando asterisco 989 numeral. Es simple, es claro. Estilo musical cuando llega Míguez, que lo dejamos un poco apabullado. Me tuve que sacar los auriculares porque me estaba explotando el cerebro literal. Es descritivo. Me suena salir materia gris por los ojos. Manco, si tenés dignidad, échate. Son manos. Alguien dice, soy una veterana, por favor, cuando está por venir Míguez no me lo pierdo, pero pongan otra música, rock nacional, igual, dice esta persona. Bueno, pongo un disco, escucha rock nacional y después venga. Bueno, yo solo tengo una señora. Mirá, Don Tupa, esto es lo que gobierna el país. Hay mucha gente que sí le gusta. Este es Tupamaraje. Hay que abarcar a todos. El Tupamaraje es este que gobierna. Hay que hacer las cosas para todos. Claro, tenés al lado, te pasa letra Islamabad, el terrorista ahí que te pasa letra. ¿Qué tienes que ver, Martín? Hay que trabajar para todo el mundo. Después me grita acá al lado. Alguien pregunta, ¿cuándo vuelves salva de la licencia? Bueno, capaz que dos años, tres, no sé. Míguez, ¿cómo anda? Ivano, ¿qué crees? Sordo. Quedé eléctrico. Ponle esta música y queda eléctrico. ¿Cómo tiene el mismo efecto que el chocolate? El chocolate. Claro, te altera esto. Te psicotiza. Yo entiendo que hay como ciertos horarios... ¿Puedes poner la música a los mupe? Se había olvidado, porque queda él, queda eléctrico. Porque empieza a tocar la guitarra imaginaria y todo. ¿La música de los mupe? Se cita. Él se cita también, después no te duerme. ¿Cómo anda? Queda más allá de eso. Queda sobregirado. Y después gasta plata, porque queda excitado. Queda sobregirado. ¿Por qué va a gastar plata? Todos sabemos. No empieces. No empieces, se dice. A mí no me tuteo. Pero lo tuteo cuando me... Yo vine con una lapicera hoy que me arregló mi padre. Está acá. No. ¿Es de la papelería? No. No es esa. No se va a nadie hasta que aparezca la lapicera. Este es del municipio, como dice usted. Claro, pero si esto ya es terreno municipal. Mirá, es del municipio. Mirá. Montevideo Cultura. Ya, estos ya no saben qué hacer. La folletería. No es esa. La folletería. No se puso mucho en tu padre. No, no, no. Ay, te vas a ahorcar. Sí, bueno. A ver. Que aparezca la virome de la Sisma. Que la compañera... La Sisma... La lapicera. La Sisma tenía una virome. Quimera, tiene nombre. Escribe mejor cómo escribe esa lapicera. Porque si hay algo que me enseñó a valorar mi padre, era el trazo de una buena lapicera. Usted dirá, ¿para qué? No, pero es una buena enseñanza. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y él me hacía valorar esa cosa. Y más viniendo, además, del señor papelería del Uruguay, ¿no? Lógico. Bueno, acá vino, hay uno que quedó en un tractor. Ah, esto es verdad. Pero fue San José. No, ese es el municipio. Si tiene el cartel del municipio al lado. Bueno, le decía... Muchas noticias, Julio. Queda la denuncia de Jimena con su lapicera que la partió acá y la devuelva. Y después sus titulares. Bueno, qué complicado está el mundo, qué complicado está el Uruguay, qué complicado está la galaxia. La galaxia. Ajá. La galaxia en general, ¿no? La galaxia FM con la música de Silvio Rodríguez. Bueno, bueno. La música bolche, eso. Bueno, bueno, bueno. No, no. Parece que le tiraron a los aturbanados, le tiraron un gas venenoso. ¿Usted está hablando del ataque, del presunto ataque químico en Siria? Sí, el bazar al azar, se lo dieron los rusos. ¿Cómo le gustan los químicos a los rusos? Bueno, espere, espere, espere. ¿Le regalaron de chico al Putin el químico precoz y le saca jugo? Se lo da a todo el mundo. ¿Pero qué tiene que ver? Ah, te envenena uno de canuto, te agarra, te tira, te tira cuete con gases químicos. Y después dice que no. Están tratando de comprobarlo. Pero llegan a la ONU. Pero llega el olor a gas químico que trae. Lo que hizo además trae que Estados Unidos está viendo cómo actuar después. Ellos dicen que fueron los rusos. Y no viene América Latina Trump que venía a la cumbre de las Américas. Porque se va a quedar resolviendo este tema. Tiene cosas que hacer. Me parece que igual no sé si tenía tantas ganas de venir a reunirse en la cumbre de las Américas. ¿Dónde? ¿En Perú o Colombia? Sí, en Perú. Ahora si Trump va a querer ir a Perú. ¿Y por qué no? Va a ir a Cusco. Pero aparte no es un tema de querer, es un tema de deber. Y va a haber una cantidad de presidentes que van a traer mucho para decirle, ¿no? Sí, pero a él le gusta el golf y... Sí, pero es presidente de una nación. Una nación importante supuestamente. Por eso, ¿qué va a ir a hacer a Perú? Bueno, pero él decidió no quedarse jugando al golf y... viendo sus reality shows por televisión. Quise ser presidente y lo logró. Lo sigue mirando. Ahora que se haga cargo. Bueno... ¿Qué reality mirá? No, el que hacía él. ¿Cómo se llamaba? Ah, está durando. De Bachelor. No, ese no es. ¿Cómo de Bachelor? ¿Cómo se llamaba el de Trump? De la Kardashian. De la Apprentice, ¿no era? De la Apprentice. Keeping up with the Kardashians. Operación Triunfo. No, ya lo dijimos. Gran hermano famoso. ¿Pero cómo ve usted tanto reality? Master Chef. Guau. ¿Va a seguir? ¿Lo vio ayer? No. No. Sabe que Jimena es fanática de muchos de esos. ¿Ah, sí? Está bien. ¿Por qué? Porque la pasa llena. Corazón contento. No, no, no. La clave para... No, de Master Chef no. De muchos de los realities que usted está nombrando. Ah, bueno. Escucha. A ver. Sí. Ayer, Astori cortó con Lula. ¿Astori cortó con Lula ese titular? Cortó con Lula. Agarró y le dijo, te corto. Y salió corriendo. No, no le dijo. ¿Qué son? Como niños chicos que estaban arreglados. Te corta para la salida. Fue hasta ahí. Le hizo calcito, este... ¿Cómo es? Piecito, es calcito. Le hizo calcito Vergara. Astori se agarró los barrotes. Te corto, le dijo. Y Lula dijo, otro más. Todos me cortan. Y se volvió, se fue corriendo. Y ya llegó acá. Después. También hay otra más de Astori. Está con una atrás de la otra Astori. Le está dando noticias. Le está dando trabajo. De León, me quiere decir lo de León. Sí. Astori de León. Astori de León. Que no es un apellido compuesto. Son dos apellidos distintos. Astori guión de León. Hay que ligar. Bueno, no sabés. Porque mirá si sos Astori de León. No sabés qué hacer. Por el apellido paterno se te va por ahorrar la guita. Pero por el materno despilfarrarla. Entonces sería una combinación terrible. Bipolar. Equizofrénico. Loco. Bueno, no le di tarjeta. Ojito espiral. Claro, no. Claro, es una lucha ahí. Un día gasta, el otro se la guarda. Ah, el otro la patina. Lo que ahorró en un día, al otro día va y... Lo destroza. Blah, blah, blah. Invito a comer amigos que vinieron. Vos, seas malo. Y el lado paterno tira, ¿no? Bueno, en el Chuy están esperando a Monomi. Hay una guerra narco en el Chuy. Bueno, bueno. Es una cosa que pasa. Guerra narco en el Chuy. No tienen muy claro. Te tiran con la camiseta flamenco de un lado. Del otro con los whisky baratos. Es una cosa que una joda. Tienen un problema de la ausencia de la policía de Brasil. Según el prefeito del Chuy, con el que hablamos hoy. Barbosa. Prefeito. Prefeito. Y quiere decir que... No pones a cara. Sí, 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 ya bien. ¿Qué quiere decir que... Pero claro, pero la culpa... Pero bote. Hay ausencia de la policía. Sí, claro. Claro, que de ese lado de Brasil tiene ausencia. Entonces Uruguay lo que quiere es que puedan pasar para el otro lado. Y los de Brasil para este, sin problema. Y bueno, y ahora parece que mandaron la republicana. Y están esperando Bonomi en el Chuy. Según la gente del Chuy. Sí. Ahora. Bonomi va a ir a... ¿A qué va a ir a comprar unos ticholos? Usted tiene pruebas de trabajar. ¿A qué va a ir? Hay que... ¿Usted tiene pruebas que sea una guerra narco? Porque no lo... Lo dicen todos los diarios. Que no tenía tan claro, ni siquiera porque no... Como no hay actuación policial. La frontera es un colador. La fuerza, la policía en este caso, tiene menos armas que los delincuentes. Gracias a que la frontera es un colador. Porque la favela... Está donde, por suerte, se metió el ejército ya en Brasil. Para controlar un poco. ¿Qué quiere decir que era favela? El pichaje... ¿Qué quiere decir que era favela? El pichaje tiene bazooka, AK-47, tanquetas. Tienen de todo. Entonces, cuando renuevan, les llega la partida. La colección bazooka 2018. Y las 2017 le quedan de clavo. Y las venden. ¿Y para dónde llegan? ¿Para acá? ¿Al chui las venden? No, pelotudo. Se las venden al pichaje de acá. Yo lo hizo. Julio, por favor. Julio, por favor. Conténgase. ¿Por qué me miras así? ¿Qué le pasó? ¿Conténgase eso nuevo? Sácalo del aire. Apagale el micrófono. Muy respetuoso. Entonces, el pichaje acá, resulta que va la policía, que Monomi no les quiere dar bazooka. Recién estamos en la escopeta. O sea, la policía está a nivel principiante y el pichaje a nivel leyenda. Están jugando niveles muy distintos. Es como que, pará. Juega de un juego también. Tiene personaje nivel 48 experiencia y los otros arrancaron ahora. No, no podés comprar nada. El otro tiene la tarjeta del padre que, pra, 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 el pichaje, puede comprar de todo. Acá, bueno, vamos a poner una, además, una escopeta por patrullero. ¿Y al otro qué hace? ¿Le da indicaciones? Ojo, qué vida de la derecha. Cuidado, cuidado. Poné dos. Con piloto. Pa' que se peleen, además. No, dame la escopeta. No, quiero yo la escopeta. No, no, no. Dame la escopeta. ¡Pum! Ahí se nos disparó. Para mí que estás apuntando mal, Rodolfo. Ayer lo usaste vos. No, pero fue pa' chiviar. Al final no pasó nada. Ah, bueno, no es culpa mía si vos no quisiste tirar. Pero era para bajar un gato que nos llamaron. Bueno, pero yo lo hubiera tirado. Dijeron que había que bajarlo, no que había que bajarlo vivo. Yo te dije que apuntara más arriba. Claro. Bueno, la cuestión que hay en el tweet. ¿Chui? La empalizada. Yo ayer lo dije. Era un proyecto lindo. Una empalizada, todo. Usted estaba proponiendo hacer un muro entre un lado y el otro. Bueno, también pueden cuidar esa frontera. Como hicieron los chinos. Como se hizo toda la vida. Como se hizo toda la vida. Cuando vos estás en guerra, ¿qué haces? Pero no estamos en guerra. Claro que estamos en guerra. Andá el chui. La gente sale de los frijopes. ¿Este era el frijope? Vos salió uno con una caja de cocholate. Reptando del frijó. Para que no le encajara un balazo. Salen reptando. Vale su fuente de eso. Pero lo vi. Hay videos. Mirá los pasados. Trae tus videos de la gente saliendo normalmente del frijó. Porque están trucados. Pero no tengo que mostrar yo los videos. Usted es el que está contando las cosas. O sea, es malo. Es Colombia en el 92 esto. Te explotan todo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que vuelan un frijó? Eso lo está esperando Monomi. Tanto. Pero lo mínimo. ¿Y sabés qué? No sabía que no. Parece que está exagerando. A mí no me llega. Hay que ver las fuentes. ¿Ves que no llegan mucho las noticias para acá? No, no te llegan, no. No te llegan agua al tanque tampoco. Me tenés caliente. Epa, epa, que le corta. Me echa la gente. Me echa la gente. ¿De qué se escucha? Ahí dijo la señora. La señora esa. ¿No se escucha? Agarró y dijo clarito. No está al aire, Miguel. Le tengo que ir porque ponen esa música fuerte. Lo peor. Te pensás que no me doy cuenta que lo que querés es echar a la gente de bien. Que quiere escuchar. Grita tanto que se escucha. Grita tanto que se escucha. Es increíble lo que grita. Porque hay que gritar para que las noticias lleguen. No, no, no. No tiene por qué gritar. ¿Sabe por qué lo sacó del aire? No, a la garganta. Grita mucho. ¿Sabe por qué lo sacó del aire? ¿Por qué usted? ¿Quién me sacó del aire? Si yo me escucho. ¿Hable? Sí, yo también lo escucho. ¿Hable ahora? ¿Hable? Bueno, monómin. Sí. Ahí estoy, ¿no? ¿Ahí se escucha? Yo me escucho. No, no está al aire. Porque si le falta el respeto de culo, nosotros le vamos a sacar del aire. Tenés abierto allá también. Sí, yo sé, pero todavía no puedo apagar lo que pasa. No, pero aquí él lo puede apagar. Pero grita tanto, ¿no? Me traigo este para acá. ¿Cuál es el misterio acá? Que usted no tiene por qué. Que yo no sacaba del aire. No, no. Es que usted no destrata a la gente, no insulte. ¿Dónde está la APO? ¿De qué? ¿Dónde está la APO? Allá en el centro, vaya. Esto es peor que lo que le hicieron a da Silveira. Por decir que uno era borracho y lo dejaron sin trabajo al doctor da Silveira. ¿Por qué? Porque dijo algo indebido. ¿Y dónde están las pruebas que no es un mamado? Bueno, Miguel. Pero maneja las pruebas al revés, usted. Pero usted está insultando gente. Entonces, si insulta, le cortamos el micrófono. Bueno, para que... Salud. Bueno, estás al aire, nena. Ubicártelo. Te está faltando respeto a vos. Es impresentable. Es impresentable, güey. No estás en el estadio, señorita. Pero es salud. Pero es estornudo. No lo hago por gusto. Es una entrevista. Gracias, Fede. Y bueno, debe haber alguna noticia más. ¿Ese era el título para el Chuy? El Chuy. El Chuy. Y hay relajo. Habló mucho. Hay un relajo salado también. ¿En dónde era? Mira esto. No me acuerdo, pero estaba salado mismo. ¿De qué se trataba? No tanto, porque si no, no se olvidaría. ¿Qué es este lugar que usted viene como atrasando? Punta del Este. Punta del Este. Una joda. Y quieren llevar el Mundial a Punta del Este, con la joda que hay. Punta del Este, mire que lo pongo. Y va, ya te imaginas, Antía, misteriosamente uno de los hijos de Antía va a estar en la selección de Zambia. Entonces, la intendencia, Maldonado, pone 3.000 millones de dólares. Y después te enterás que, por otro lado, la ciudadanía de un hijo de Antía le costó 2.900 millones de dólares para entrar en el equipo de Zambia. Bueno, ¿qué? Bien, ¿venimos después de la ganda con el desarrollo? Sí, claro. Lógico. Justicia Infinita, temporada 16. El destino es cosa seria. Míguez, lo escuchamos atentamente. Vamos con el titular número uno. Bueno, ¿cuál era? Astori cortó con Lula. Ah, cortó. Ayer la mesa política, el Frente Amplio, votó a Pollo a Lula. En todo esto de, bueno, de la joda esta de Lula, que está, bueno, preso. Y el Frente Amplio lo apoya a un hombre detenido. Nuestro principal, Nino. Allá no durmió Nino. La angustia que tenía Nino no lo complica. Sí, ¿por qué? Porque salió Nino Agarro y dijo que el gobierno uruguayo no iba a hacer ninguna declaración sobre lo de Brasil, porque es la justicia de otro país la que se expide. No hayan pasado 20 minutos que estaba Topolanki sacándose los mocos en un acto del PSDT. Julio, Julio, no agregue cosas. Con la perra ahí de tres patas, apoyando al compañero Lula. Decía ella. ¿Qué vos decís? Bueno, no hay problema. Sí, hasta el punto, cuando te enterás que vicepresidenta. ¿Cómo cuando te enterás? Claro. Decís, está, no hay problema. Entonces, yo por eso me enojo con el guacho culo sucio este que... Julio, Julio, Julio. ¿Qué es eso? Que le dan el micrófono para que le pregunte al presidente si le gusta la manzana o la compota. No le pregunto a eso. Y le pasan las preguntas a los padres y lo envenenan. ¿Por qué el niño... Porque soy basquista como vos. No, no soy basquista. ¿Por qué niño tendría que preguntarle para la compota, Miguel? Porque si un niño es un pelotudo, él no se da cuenta que el pinchaje vive del aire, que ha alimentado. Eso le pasan las preguntas a los padres. Entonces, hace... ¿Y yo qué? ¿Soy basquista? No. De ninguna manera. Soy periodista. Lo que digo es descriptivo. Pero hay que cuidar la salud de Basque. ¿Por qué? Está Topolanki. Mira a dónde iba con todo eso. Está Topolanki. Entonces, ¿qué vamos a echar? Por tierra todo el proyecto para traer a Mbappé a Progreso. Los millones que se están gastando para darle una alegría a Basque. Que esté contento. Haciéndole preguntas de borrego. Que le dicen, no, le quiero preguntar por qué el déficit comercial con la balanza de no sé qué. Dale, payaso. Te aprendiste la pregunta a memoria. Julio, pero está citando un niño. Pero no le puedo dejar un moleo. Está hablando de un niño, amigues. No, no. Pero aparte, está en esa tesitura de que hay que cuidarlo a Basque porque... Claro. Pero no va a pasar nada. Tranquilo. Teme lo peor. ¿Qué es lo peor? ¿Cómo teme lo peor? No, eso es el de su pensamiento. Pero todos nos damos cuenta lo que sería. O sea, si el buco que dejó el marido, que la define a ella como de pocas luces, imagínatelo. Julio, por favor. No, pero eso... Fue descriptivo. Está en un lugar. No, no fue descriptivo. Está entre comillas lo que yo digo. No, no, no es así. Dijo que ella no tenía muchas luces. ¿Vos te imaginás lo que es? Lo que puede llegar a ser. Queda un hueco acá. Queda un agujero. Lo queda para ahí. Está opinando. ¿En serio? No, no, no. Esto salió en un libro. Está opinando, Julio. Pero esto también está encomillado, lo del pozo, todo eso. Está re opinando. ¿Por qué pone la cara? ¿En el pozo Neti? No, no lo veí porque no voy a estar leyendo. No, no. Lo que dijo recién de que quedaba un pozo acá. Eso es entre comillas. Eso no porque a mí es que el desarrollo de la noticia sea solo su opinión. No, pero esto es la noticia en sí misma. No. Nino dijo, no vamos a decir nada. Veinte minutos después, Topolanki en un acto. La vicepresidenta de la República. Fue con banda y todo. Fue con banda el acto. Llevó la banda. Ahí está chequeado eso. Mostrame la foto. Vi la foto, no tenía la banda. Cuando entra, está con la banda. No tiene que llevar. Favaré Vázquez estuvo todo el día. Se le armó lío porque después vino el joven y le dijo, vos le prestaste la banda. Yo te la pedí mil veces para llevarla algún día a los domingos. ¿A dónde? A la misa. La quise llevar ella a pesar. Pero para qué va a tener que... Míguez, deja de decir delirio. También está hablando de Mbappé, de la banda en una misa. O sea, ¿qué le pasa? Porque está todo vinculado. Vos no te das cuenta, pero el bolcheviquismo funciona así. Bueno, entonces, ¿qué te cuento? Que 20 minutos después está Nino contó hasta 7.000. Contó para no gritar. Se fue al campo de la mujer y contó a las vaquitas. Apás que habló antes. Se hubo como dos millones de vaquitas y se perdió. ¿Cuántas vaquitas? Dijo. Me había enganchado con tu hermano y contaba a los jugadores que hay en Peñarol. Era más fácil. Estoy contigo, ¿cuántas vacas? La pucha. Y bueno, contó, contó, contó. Llega de contar a las vaquitas y se entera que la mesa esta del Frente Amplio con Miranda, que además puso la votación bajo llave. Miranda tiene su excepción de la caja fuerte. No, no. No todo lo pone bajo llave. Todo lo pone la caja fuerte. Bueno, una cosa insoportable. Resulta que votaron un apoyo a Lula. Pero la mesa del Frente Amplio y el gobierno son dos cosas diferentes. Para, dejate de ser, que no andes con Gregorio para decir, Gregorio. ¿Por qué se para? Me estaba acomodando ahí el bolillero un poco. Resulta que... Hoy no es el día de Miguel. Vos te das cuenta, está treinta y pico por ciento del comercio nuestro con Brasil. O sea, sí. Pero es oficial, por eso... Tenemos que hacer... Sí. ¿El comentario es oficial? Hay muchísimo que es contrabando, también. No, no. No, no. No estaba hablando de eso. El canciller habló por el gobierno. Tabari Vázquez también fue consultado en el Consejo de Ministros en la prensa y tampoco dijo que no se iba a meter. Sí, son los únicos dos. Bueno... Pero saben todo lo demás. Usted está hablando del Frente Amplio. Con los cucharones y eso. Pero basta de eso de no. Pero ¿qué es? Se nota que son bolches como Castillo. No, yo como gobierno, realmente me parece desmedido esto que se está haciendo. Y después... Bueno, no. Los sindicatos tienen que ir y ir y pedir más. Pero ¿dónde juega Castillo? O sea, que cada uno tiene un pensamiento individual. Y capaz que colectivo, el pensamiento va para otro lado. No se te entendió nada de lo que dijiste. Sí, 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 sí. Ese colectivo individuo a tres veces, entrecruzaste todo. No, no, no. ¿Qué estás diciendo, Tupamago? Andá y habla en la reunión del MLN cuando están ahí viendo los objetivos, viendo los mapas. Quedó cruzado contigo, Fede. Los mapas de las cloacas. Sí, no les voy a hablar porque todo. Está insoportable. No, pero el pensamiento... Vos tenés que pensar... ¿En qué país está pensando esta gente? Que va y vota esto. Ay, Lula, Lula, Lula. Vamos todos atrás de Lula. El gobierno dijo... Porque pensarán que no hay pruebas para que esté encarcelado, por ejemplo. Entonces los jueces mienten. El Poder Judicial de Brasil son todos delincuentes. Lo dijo usted. No, no. Porque si encerrás a alguien sin pruebas, sos un delincuente. Hay muchos organismos que están diciendo eso. Hay que disolver el Poder Judicial. No, entonces... Pero dije eso, ¿no? Está pidiendo la fuerza. No. Ah, entonces... ¿Para qué está bien? ¿Para qué está bien? No me extraña. Está un poco rígida esa lógica, Julio. Bueno, es la lógica del Tupa. No, yo no lo dije. Estás un poco... Y yo no soy Tupa. Estoy guiando. Bueno, Santo, vos también. Tengo varios mensajes que hablas. No. No, tenés que medir las palabras. Callate, Bacchista. Que se quede tranquilo que nunca Josa le salía al aire. Ah, gracias a Dios. Que ni eso pudimos. Ni sacaba del aire. Escuchame. Así que, bueno. Acá están. Somos amiguitos de Lula. Somos amiguitos. ¿Y Astori qué hizo? Astori. Tiró la bomba de humo. Como los ninjas. Claro, está viejo, pobre. Tiene casi 80 años. Se fue el humo y él seguía ahí, a dos metros de la silla. ¿Dónde vas, Danilo? Y puso cara de... ¿A qué pasó? Y tiró otra bomba de humo. ¿Cuántos años tiene, dice usted? Y se fue el humo y estaba... Ni había llegado a la puerta todavía. Lo miró... Lo miraron el resto de los dirigentes ahí, importante. Y Michelini, que también estaba. Y digo... ¿Qué está haciendo, Danilo? ¿Estás jugando al ninja? Te vimos todo. Y salió corriendo. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo Astori? No, no. No acompañó. Se fue. No votó. El astorismo. Claro, no él. El astorismo. Sí, pero se ponen... Se ponen... Mandaron a hacer... La senadora se paró y se fue en el momento de votar. Sí, con la de... Con el que trabajaba Patinelli. ¿Eh? Se hicieron máscaras de Astori todos. Para, porque son astoristas. Se ponen máscaras de Astori. No, pero no digas pavada. ¿Cómo se van a poner máscaras de Astori? ¿De qué hablan? Eso tiene que parecer. De látex. Y no apoyaron. Se fue. Se fue. Así no... No dijo ni Cicine ni no. Y ahora Astori salió diciendo... ¿Te acordás que lo dije yo ayer? Lo de León. Los gastos. 130 compras que dice la JUTE que no están justificadas. Y la comisión de cosas del Frente Amplio. Nadie dijo nada al Frente Amplio. O sea, no importa. ¿A Astori de dónde es? Y Astori sí. Está diciendo, che, no nos podemos hacer lo distraído. Ah, bueno, se lo jugó Astori. Pero escuchame. No importa que... Por más que vengan, porque yo ya sé lo que van a decir. Estamos esperando que decida la justicia. ¿Y qué tiene que ver? Una cosa es un delito. Y otra cosa es lo ético. La ética es lapidaria con este hombre. No hay por dónde ver. Se llevó tickets. Vaciaba los bolsillos. Le preguntaban, bueno, no sé qué. A ver, acá tengo un ticket, una facturita, me parece. A ver si es esto. No, esto de ahora. El peaje. Ah, bueno. Esos son los comprobantes que llegó de León. Y llegó a ver si a una bolsa ahí de tickets, como si fuera a cambiar una silla de ruedas con boletos. Este, llevó tickets. Claro, porque tiene tickets en pila, ¿no? Los restaurantes, además. Se ha paseado. Va a tener una salida linda con el Luniplanes ese o los Michelines. Y sí, porque probó los restaurantes de todo el planeta. Ha comido. Bueno, pero es lo que dice. Y no va carrito. Es que va... No va carrito. No come parado nunca. Pero son comidas empresariales. Claro, ¿cómo va a ir a comer a un carrito? Se murió un león en Durazno. Sí. ¿Por qué manera es engancharlo? ¿Qué tiene que ver? Bueno. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? Ah, porque es de León. Mirá cómo te engancho. Pero... ¿Pero terminó con el anterior? No, pero no. El que me dio ante León, León, Durazno. Yo, Durazno y Durazno te hablo ahora con el del 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 loco del intendente de los changos. Que está peleado con la reñaga ahora. Un tío. Acá le proponen... El que se maneja en el ambiente de la moral liviana. Le proponen una disolvidita. Chiquita. Sí. Así, como un poquito... Como... Vos, escuchá. Le sacaron la uña. Lo estaban... No, lo de León. La uña... Con millón investigadoras ya. Encarnada. El León. Tenía una uña encarnada. Le estaban atendiendo, Luña, la pedícula de los Leones. No, no es. La pedícula de León. Y murió. Imaginate vos, Sigma, que va a la pedícula. Y salió con las patas para adelante. No, no me imagino. No te imaginaba, bueno. No vaya a Durazno, entonces. Porque... ¿Cómo pasó esto? Hay que hacer una investigación. Y capaz que... Murió por asfixia. Claro. Capaz que no se tendría que haber sido todo arriba. Capaz que no lo tendrían que haber... ¿En serio? No, bueno. Lo que pasa es que es lógico. Acá hay mucha experiencia. En trabajo con felinos de deporte. ¿Vos te das cuenta? Uno de los cuatro leones del bioparque. Al final estaba mejor. En el zoológico. En la jaulita, dos por dos. O en el circo. Pasa mucho mejor. No, bueno. ¿Cómo van a pasar mejor? Por favor, esas prácticas son horribles. Contame en qué circo vos te enteraste que se muera el bicho por una uña encarnada. Y bueno, justamente, no me entero. Pero acá no se murió por la uña encarnada. No, se murió por un tarado que lo estaba... Lo que no entiendo es que se estaba anestesiado. Lo tenían además con una soga y hubo un movimiento ahí. Claro, porque donde se despierta no es cuestión de... Que se... Dormiste que todavía no terminamos, papi. Que se ahogó. El león. Y le dio un paro cardíaco. Un boboazo. Las dos cosas juntas. El tranquilizante por vía oral no hizo mucho efecto. Y por la edad del animal, 16 años. Dice, era complicado inyectarlo. No, el sento. Calificó de fatalidad lo sucedido. Agregó que el felino estaba debilitado por la infección. Se quería... El felino quería... Quería que... Mientras la pedicura le mostraba en este tono las uñas o en este otro... El león. El pobre león, Jiménez. Se lo puso abajo de la lengua y dijo... Hay que hacer eso. Lógico, durazno. Miguel. Debe tener primo. Están fantásticos los animales ahí. No se atreven. Mirá, mirá. Este es el basquista. Es de durazno. Pero escúchame. Tiene a los primos corriendo en el serengeti. Y cada vez que se comunica por el Skype... Y vos, ¿cómo está todo allá? No, espectacular acá. Muy lindo. Tengo un hipopótamo de vecino. Buah. No le da ni pa... 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 Chuy, ¿ya habló bastante? ¿Quiere volver a hablar? ¿O cuando desarrolló el titular ya nos dijo todo? ¿Qué? El Chuy. Estoy hablando de León. Pero ya no tiene más nada para decir del León. Pero ¿cómo te va? El del rock and roll. Es Hugo, pero no de León. Le digo por las dudas. Hace días. El del rock and roll. Bo. Este... ¿Escuchá? Sí. ¿Qué noticia más queda? No, ve que está lento. ¿Cómo te va? Mucho saludarlo. ¿Y el resto qué? ¿Estamos pintados? No, no, pero... Me parece bien que... No, no, hija. Gracias, Julio. ¿Qué haces, Hugo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nare? ¿Bien, bien? ¿Tu familia? ¿Cómo estás, Subito? Bien, muy bien. Gracias. Mirá, vos. Ah, viste que vos también sos muy sensibles. No vas a conseguir un marido nunca con esa actitud. No, no te has tenido esa actitud de mierda nunca. No, tenés que mirá, vos. ¿Estás hablando de la vez? ¿Por qué? No, no, Hugo. Está, está. Está veterano, pero es lo que vas a conseguir, vos. No creo que... No ves que le dan manija, le toman el pelo, Julio. Pero tiene señores, Hugo. ¿Has estado casado? Sí. Y bueno, capaz que es lo que te conviene, ser la esposa de los viernes. Bueno, está, se acabó, Miguel. Ahora sí cortaré el micrófono. Le hace una feina de queso. La esposa de los viernes. ¿Cómo para casajarlo bien? ¿A usted le pasó eso? Unas pantuflitas. ¿A usted le pasó eso? Bueno, te quedás con la parte linda del amor. ¿Cuál es? Bueno, te ahorrás de todo lo demás. No tenés que... Ya vos no te vas a reenganchar en lo otro, me parece. Pero la esposa de los viernes no es mala. Es horrible lo que está diciendo. Horrible. Todo es horrible. Todo el mensaje de principio a fin. Miguel, escúchame una cosa. El Chuy, cuando dio el titular, ella explicó. Estás opinando, estás opinando. Sí, ella puede opinar lo que quiera. Lo de Punta del Este no hay tiempo. El primo de Chiyá se ríe. No hay tiempo. De la joda a Punta del Este. De Punta del Este no tiene nada que decir. No, no hay tiempo. Hay una joda. Hay gente que ya no cree que haya joda en Punta del Este. Que no va a haber, pero... Ayer le mandaron una foto de un barco que estaba llegando. A mí es Punta del Este, ¿está? Bueno, está, porque... ¿Y la máquina del clima? Ahí en Durazno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿El avión nos abría algo? Bueno. 31 grados. Sacale, 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 sacale. Justicia infinita. El destino es cosa seria. Toto, toto, toto. Pero bueno, pasan 21 minutos ya de las 14 horas. Llega el momento de hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Es el momento de la columna de los martes, del orden mundial. Tenemos a Blas Moreno del otro lado. Y hoy para hablar del centro del planeta, podríamos decir. Porque Turquía es el centro del planeta. Un país que debo adelantar. Bueno, país no. Gobierno, con el cual tengo, bueno, como cierta cosita por ser un armenio adoptado. Entonces, Turquía tengo como... Pero bueno. ¿Cómo te va, Blas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Por suerte. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya entrando en la primavera, que por fin ya era hora. Y muy contentos. Bueno, nosotros estamos... Mucho trabajo, pero muy bien. Al revés, ¿no? Bueno, sí, pero con 30 grados. Está muy raro el clima por nuestro país, realmente. Pero bueno, es la época del año en que estamos muy parecidos. Con la diferencia que a ustedes les salen las flores y a nosotros se nos caen, digamos. Pero más allá de eso, estamos muy parecidos. Blas, toca hablar de Turquía hoy, ¿no? Pues sí, creo que sí. Porque, en fin, creo que ya era hora que dejésemos a la columna algo sobre Oriente Próximo. Que llevamos ya más de un mes hablando con vosotros y aún no he salido. Y además es que Turquía es un país que creo que cualquiera que le interese el tema internacional en los últimos tiempos ha tenido que conocer o que leer. Porque, vamos, los últimos años en Turquía han sido rocambolescos. Con el golpe de Estado, con la deriva autoritaria de Erdogan, con el tema de los refugiados. En fin, hay un montón de cosas que podríamos explicar, que podríamos hablar. El tema también armenio, por cierto, Gonzalo. Bueno, sí, es un tema que en la política del día a día de Turquía no influye demasiado, digamos. Es un conflicto que es mucho más importante para los armenios que para los turcos. Digamos que tienen más frentes abiertos los turcos que, por favor. Sí, por supuesto. Pero si es verdad que habla de cómo Turquía se ha convertido en un país, o siempre ha sido un país desde principios del siglo XX, digamos, desde que se crea la Turquía moderna. Un país muy nacionalista, muy turco, y que rechaza la existencia o la memoria de cualquier otro pueblo que no sea el turco. Ya sea el armenio o los kurdos, como luego hablaremos, o los griegos, o quien sea que no sea turco. Puramente turco, ¿no? Que también es una cosa importante para tener en cuenta en Turquía. Y además un país, antes que ya arranques, con una posición geográfica, bueno, clave, ¿no? Porque más allá de que justamente es el país de paso, donde en toda la historia la humanidad se ha pasado por esa región, tiene un valor estratégico monstruoso, tanto para Occidente o para Rusia, digamos, y sus aliados, digamos, porque está ahí. Es en el centro de todo, la llave del Mediterráneo, los mares internos que atraviesan por ahí, o sea, es un lugar bastante importante. Sí, tienes toda razón. Es un lugar estratégico desde todo punto de vista, porque es la puerta a Europa, también es la puerta a Oriente Próximo desde Europa. En el eje norte-sur a Rusia le permite, por el Bósforo, la entrada a mares cálidos, lo cual es fundamental para ellos. Desde luego es un país que está en el medio de todos los meollos, de todo el tema, y es fundamental en su posición estratégica, en su población, en su historia, en su cultura. Ya hablamos hace unos días conmigo también del tema griego, ¿no? Pues cosas que no plana Estambul, siguen siendo una ciudad importantísima a nivel internacional. O sea, que desde luego Turquía es un país que tenemos que tener en cuenta, que hay que vigilar, y por eso he pensado que hoy sería buena idea hablar un poco de ellos. Empecemos nomás. Que es lo que me propongo. Pues nada, sí, si queréis, empezamos como me gusta hacer, que es poniendo un poco de contexto. ¿En dónde estamos ahora mismo? En Turquía. Turquía hace unos años parecía ser un país casi modélico, ¿no? Parecía un país incluso candidato a la Unión Europea, a formar en algún momento dado parte de este club de países europeos, y también parecía ser el mejor ejemplo de la posibilidad práctica, ¿no?, de ver en un país democracia y islam juntos, ¿no? Que es una cosa que hay mucha gente que no cree posible, y Turquía durante un tiempo demostró que era posible. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, pues esto ha cambiado mucho. A día de hoy, Turquía es el país con mayor número de periodistas encarcelados del mundo, que se dice pronto. Se han encarcelado a líderes opositores, se han cesado a jueces, a funcionarios, en fin. La deriva autoritaria de Erdogan, de su presidente, es clara, y estamos a día de hoy en ese punto, ¿no? Se ha llegado incluso a pensar en volver a introducir la pena de muerte, que es una cosa que está prohibida en los países europeos, en base a la Carta de Derechos del Consejo de Europa, y eso supondría que Turquía se alejaría completamente de los principios democráticos y de derecho que rigen Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en un punto en el que Turquía ya es irreconocible casi. Claro. A día de hoy. Parecería ser que durante un tiempo esa intención de ingresar a la comunidad económica también impulsaba o motivaba algunos cambios, ¿no? Y me parece que ahora como que soltaron la mano los turcos, dijeron, no, acá no nos van a dejar entrar, o capaz que a ellos ya no les interesa más entrar, ¿no? Vayan a saber. Pues la verdad que sí. Desde luego, Europa siempre ha utilizado este caramelito de la adhesión para intentar pedir reformas o estimular reformas en los países que se quieren adherir al grupo. También pasó en España antes de entrar, ¿no? Después de la dictadura de Franco, pues también Europa también fue clave a la hora de conseguir reformas democráticas en España. Y en Turquía también. Pero es verdad que hace ya tiempo que Turquía no está tan a gusto o no tiene tanto interés en entrar en Europa, en parte también porque Europa no puede ofrecer tantas cosas. En el momento en que en Europa la crisis económica estalla y digamos que se siente un poco esa fatiga o ese cansancio de la ampliación europea, pues ya parece que está claro que Turquía no va a entrar en el corto plazo. Y entonces los incentivos para hacer reformas se pierden. En ese sentido, Turquía ya no se cree que vayan a entrar a Europa dentro de poco. Y Europa también ha mostrado muchas veces que Turquía no va a entrar. Entonces, bueno, por esa parte está claro. ¿Por qué no va a entrar? Y esto es una cosa que también es una cosa más de opinión personal mía. Pero creo que incluso, aunque todavía se diga que Turquía es un cañado potencial y desde Turquía, desde Europa, se diga oficialmente que todavía puede serlo, Turquía no va a entrar nunca a la Unión Europea por muchas razones. En primer lugar, porque es un país tan grande, la población de Turquía es parecida a la de Alemania, con lo cual si entra en la Unión Europea, digamos que descompensaría completamente los balances de población en la Unión. Se convertiría en el país más importante a nivel poblacional o el segundo. Después, aparte, tenemos las fronteras. Turquía tiene frontera, aparte de con Europa, en Grecia y con Bulgaria, tiene fronteras con el Cáucaso, con Siria, que está en guerra civil abierta, con Irak y con Irán. ¿Hasta qué punto queremos, qué quiere Bruselas que la frontera de la Unión Europea llegue hasta Siria, Irak e Irán? Pues creo que no. Luego, además, Turquía es un país comparativamente bastante pobre en comparación con la Unión. El PIB per cápita de Turquía creo que no llega ni a ser tres veces menos que el de la media de la Unión. Solamente se puede comparar con países muy pobres de la Unión, como Rumanía o como Bulgaria. Y luego, sobre todo, además, está el problema de que los turcos, como ya conté la vez pasada que hablé con vosotros, no se llevan nada bien con los griegos. Y los países de la Unión tienen poder de veto a la hora de decidir si un país entra o no entra. Entonces, tanto con Grecia como con Chipre, que es un país que me refería a otro programa entero, que tiene un conflicto abierto entre turcos y griegos, pues los dos países, Chipre y Grecia, podrían decidir que no permiten a Turquía entrar. Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que, a la vista de los hechos, permiten afirmar que Turquía no va a entrar nunca en la Unión. Pero la fantasía de que quizá en algún momento entrara, pues permite a la Unión, digamos, dar algún caramelito, algún incentivo para que Turquía haga reformas. Pero con la crisis económica eso se acaba, ya no hay. Entonces, Turquía ha pasado de ser un amigo de Occidente, por decirlo así, a ser un país bastante molesto, digamos, ¿no?, a Europa. Exacto. Es como estamos ahora mismo. Sí, sí, y como con relaciones carnales con todo el mundo. Porque las tiene con Estados Unidos, con la OTAN, pero ahora parece que la tiene con Rusia. No te quiero distraer, seguí la línea como la traía. No, no, pero desde luego que es así, porque, bueno, como tú dices al principio, Turquía es un país que está en el centro del mundo, si lo quieres ver desde este punto de vista. Entonces, desde siempre Turquía ha entendido que no se puede aliar solamente con un bando, ¿no? Entonces, bueno, ya salieron escaldados de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Tomano se lió con Alemania y perdió la guerra, pero en la Segunda Guerra Mundial ni siquiera se liaron con nadie. Prefirieron no entrar por si acaso. Bueno, entonces, están aliados con Occidente, pertenecen a la OTAN, son el segundo ejército más grande de la OTAN, pero desde los últimos tiempos Turquía se ha acercado mucho a Rusia. Está, de hecho, comprándole misiles a Rusia, lo cual, siendo un país de la OTAN, es muy raro. En la OTAN eso no se explica. Es bastante extraño. Y también se está acercando a Qatar, a Irán, y digamos que está haciendo un poquito una política muy a su aire, porque se ha dado cuenta de que, bueno, de que la OTAN a lo mejor no están tan cómodos ya con Occidente como estaban antes, por decirlo así. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos, ¿de dónde viene esta deriva autoritaria de Turquía? Pues viene, como decía, de que Europa deja de ser un lugar atractivo al que mirarse, ¿no?, al que mirarse en Turquía. También que aparece desde los años 2011, digamos 2012, las revueltas árabes en el mundo árabe, que estimulan en Turquía ese islamismo latente que hay en el país. Hay que tener en cuenta que Turquía, casi el 96% de la población, casi el 100% de la población es musulmana. O sea, es un islam muy relajado, no tiene nada que ver con el islam, digamos, tan fuerte como puede ser el de Arabia Saudí, por ejemplo, o el del Golfo, pero son musulmanes, al fin y al cabo, ¿no? Y además tienen la herencia del imperio de mano, de haber gobernado toda Arabia. Entonces, cuando estalla las revueltas árabes, pues ellos se sienten un poco revigorizados en su islamismo y tal, ¿no? Y luego, además, sobre todo, hay que tener en cuenta a un señor, que no sé si se conocerá, si no os lo cuento yo, que es Fethullah Gulen, el movimiento Gulen. No sé si se lo has escuchado ahora. No, 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 no. Pues este señor es muy curioso porque antes del golpe de Estado que se hizo en verano de 2016 y estos últimos años, no se conocía nada fuera de Turquía, pero en Turquía era fundamental. Este señor dirige un movimiento religioso, es un movimiento religioso bastante moderno, con un enfoque muy puesto en la enseñanza, sobre todo, de clases medias y bajas, con la intención de dar una idea de islam muy moderada y adaptada a la modernidad y a la ciencia, con estudios muy potentes y tal. Entonces, lo que hicieron fue poner en marcha un plan de estudios muy bueno, bastante barato, para que la población de nivel bajo, a nivel económico, pudiera estudiar y pudiera convertirse en un momento dado en adultos capaces de gobernar el país, ¿no? Entonces, este señor, este Gulen, se alía con Erdogan en un momento dado para, con su masa de estudiantes y de apoyos que ha ido generando a lo largo de los tiempos, pues controlar el poder del país con gente ideológicamente afín a ellos, ¿no? Que es un posicionamiento, perdón, más bien islamista. ¿Qué pasa? Que este señor, en un momento dado, que son muy amigos, Erdogan y Gulen, y consiguen el poder y controlan el Estado, pero llega un momento en que empiezan a... de ser aliados, digamos, por interés, llega un momento que cuando ya han conseguido el poder, pues no lo pueden compartir y se pelean. Entonces, en el momento en que Gulen supo una amenaza demasiado grave para Erdogan, Erdogan le acusa a esta organización de terrorismo, y expulsa a todos los gulenistas del funcionariado, del ejército, del gobierno, digamos, en general, ¿no? Desde ese momento, Gulen intenta articular la respuesta, y desde el punto de vista de Erdogan y de su gobierno, el golpe de Estado de 2016 es... se provoca por militares gulenistas, que quieren desplazar del poder a Erdogan. Entonces, encuentra un enemigo interno. Ya Europa no es atractiva, encima tenemos el islamismo más fuerte por las revueltas árabes, y encima tenemos un enemigo interno al que intentar combatir, que es el gulenismo. Y todo eso junto, digamos, da razones al gobierno de Erdogan y a sus apoyos para intentar cambiar la Constitución y hacer un país mucho más duro a nivel de gobierno, gobernado de manera mucho más autoritaria, entendiendo que un liderazgo fuerte es el único que puede contrarrestar todas las amenazas internas y externas que vive Turquía en ese momento. Esto es la narrativa oficial, quiero decir. Claro. Eso es lo que ellos ven. Eso es lo que motiva este cambio tan importante, digamos. Exacto. Ese es un poco el contexto del último tiempo de Turquía. Sí. Sí, sí. Entonces, después del golpe de 2016, que como digo, pues yo no sé si lo hizo Gulen o no, si lo organizó este opositor o no, pero bueno, lo cierto es que los militares se llevaron a la calle intentando dar un golpe de Estado y hubo 250 muertos, o sea, no fue una cosa, no fue un paseo por el parque, sino que fue una cosa bastante seria. Este golpe de Estado fracasa, porque Erdogan reacciona muy rápido y consigue pararlo, pero desde entonces lo que ha hecho ha sido aprovechar el golpe de Estado como una cierta excusa, o como un pretexto, para imponer muchas más medidas antidemocráticas o autoritarias. Para empezar, instauró un estado de emergencia que todavía sigue vigente y que le permite, pues, encarcelar a quien haga falta sin ningún tipo de garantía judicial. Y después, sobre todo, lo que hizo fue plantear un referéndum constitucional al cabo de un año, después del golpe, estamos hablando de abril de 2017, para cambiar la Constitución y cambiar el sistema de gobierno de un sistema parlamentario, por el cual el Parlamento tiene bastante poder y bastante control sobre el gobierno, para hacer un sistema presidencialista, en el cual él, como presidente del Estado y del gobierno, tiene el poder casi absoluto para, bueno, nombrar o quitar a miembros del gobierno, nombrar o quitar a jueces, en fin, se convierte él en el líder absoluto del país. Y centralizar el poder para poder tener más control, también. Exactamente, claro, 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 exactamente. En todo caso, esto es algo que ya él hacía de facto, porque se supone que siendo presidente en el sistema antiguo no tenía ninguna atribución más que la simbólica, pero lo cierto es que él controlaba perfectamente el gobierno a través de un primer ministro, que era un primer ministro títere, ¿no? Pero bueno, con el cambio de constitución... Algo así como la época que Putin fue presidente, digamos, era como... Sí, 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 exactamente. Cuando... Bueno, y sigue siendo, ¿no? Claro, se mueven de un lado a otro, a veces son primer ministro, después son presidentes, pero siguen siendo los dueños de los países, en definitiva, son líderes. Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, lo que ocurre es que este señor, a día de hoy ya, tiene en su poder o bajo su control todas las palancas del Estado, todos los resortes de poder del Estado, a nivel económico, a nivel militar, a nivel religioso, a todos los niveles, él es el que controla todo, ¿no? Dentro de un año se han programado las primeras elecciones que validarán el nuevo sistema presidencial, por supuesto entendemos que él se va a presentar y probablemente las va a ganar, naturalmente. Y desde entonces ya tendremos un presidente en Turquía que oficialmente ya va a tener el poder absoluto sobre todo, ¿no? Es la constatación oficial de lo que ya existe de facto, que es un poder en manos de este señor. Perfecto. Porque además la suposición... Sí. Sí, ¿te parece que hagamos una pausa y seguimos a la vuelta? Perfecto, muy bien. Dale, pausa y seguimos. Justicia Infinita temporada 16 El destino es cosa seria Derecho. ¡Adiós! ¡Ánimo! Gracias por ver el video